¿Cómo están? Nuevamente estamos juntos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, arrancamos una nueva hora informativa. Hoy, 14 de octubre, ¿cómo pasan los días volando? Dios mío. Sumamente rápido y obviamente vamos a estar con todas las incidencias en un programa especial en donde no podemos abandonar el tema del paro, no podemos abandonar el tema de también la lucha frontal contra la delincuencia que al parecer no está dando tantos resultados en este estado de emergencia. Sí, por supuesto, por eso es que nos abandonamos a paro indefinido y todos esos detalles vienen más adelante. También comentarles que Sena me ha dicho que la cosa cambia desde el día de ayer, ¿has visto? Sí, sí, sí. Que Lima tendrá entre 21 y 23 grados y vamos con el dron para ver cómo está ahorita, ¿puede ser? A ver, se está elevando el dron. A ver, ahí está justamente. ¿Con cuánto está mi temperatura ahora? Ahí está, a ver. Pero está soledito, está saliendo sol. Por eso, porque Sena me ha dicho que ya arrancamos una temporada diferente desde 21 a 23 en Lima. Exactamente, 16 grados estamos en el observatorio matinal y ahí está el solcito. Yo creo que ayer cuando me llamaste en la tarde me dijiste, Sena me está anunciando que hay sol. Nos alegrábamos, obviamente, y seguramente usted también, señor en la casa. Mira, ahí dice, eso es como repunta. Ya, y acostado tenemos nuestro código QR y es ahí donde usted puede escanearlo con su celular para que pueda hacer los comentarios durante el programa, para que le pasemos aquí sus opiniones, como también todo el tema de las denuncias, los casos sociales, es ahí. Recordá que además ustedes son nuestros reporteros interactivos, así que necesitamos que nos manden sus comentarios, pero también sus fotos y videos. Y obviamente a las 7 y 2 minutitos de la mañana, ustedes ya saben que mandamos las 5 de matinal. ¡Vámonos! ¡Uno! El búnker de la extorsión. Más de 80, 80 personas entre peruanos y extranjeros con requisitoria. Además, fueron atrapados en una casa de campo en Pachacamac que habían alquilado para hacer tremendo cuergón con dinero manchado de sangre. Un menor lucha por su vida tras ser impactado en el vientre por un cohetón lanzado por desconocidos. El escolar ha quedado con las mayas expuestas. Ha sido trasladado a Lima desde Bagua para salvarle la vida. Un sujeto de 24 años de edad se hacía pasar por un escolar en las redes sociales. ¿Para qué? Para acosar a menorcitas de 10 años enviándole material pornográfico increíble. Fue atrapado tras captar, intentar o testar citarse con un niño. Todo esto en el distrito de Surjo. 4 Gremios transportistas anuncian paro nacional para el 12 de noviembre. Los gremios de transporte indicaron que están adoptando esta medida en respuesta a la incapacidad e indiferencia de las autoridades en los poderes del Estado ante esta gran ola de inseguridad que afronta nuestro país. 5 Hoy la selección peruana tendrá su última sesión de entrenamientos desde las 10 de la mañana y luego viajarán hacia Brasilia para concentrar hasta el día del siguiente encuentro que ya saben ustedes que nos enfrentamos a Brasilia, a la poderosa Brasil, por la jornada 10 de las eliminatorias al Mundial al 2026. Todo esto va a ser en el Estadio Manegarrincha. Alcoretum La reconstrucción La Jia Uy, está ofendidito. El señor está maleado. Y aún así sigue manejando el vehículo. Son las 7 y 4 y vamos a ver qué sucedió mientras usted dormía Porque nos comentaba el equipo que está comandado por Carlos Medina Que el RIMAC ha estado muy complicado por los disparos que han habido en la madrugada Nuevamente el RIMAC, RIMAC además distrito donde te acuerdas que querían hacer una pollada Para pagar a la gente de su seguridad Bueno, ha explotado una granada, es lo que indican en un local comunal Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, ahí están las imágenes, repasamos del equipo periodístico de la madrugada Peritos que han llegado a este lugar, la policía también Pero, exactamente, al parecer un evento familiar Lo va a contar mucho mejor este Carlos Medina que se encuentra allá en la zona Y es terrible en pleno estado de emergencia, Carlos Mari, Julio, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a nuestros amigos sabridientes Y bueno, para no perder la costumbre, ¿no? Lo que viene sucediendo a lo largo de todas las semanas, la detonación De una granada de guerra tipo piña que fue dejada exactamente aquí en el frontis De este local comunal Ha, digamos, desesperado a un grupo de personas Hablamos de unas 20, 30 personas que estaban al interior de este local comunal Celebrando un cumpleaños, digamos, la noche de ayer Al promediar las 2 de la madrugada Cuando un sujeto llega hasta este lugar Avienta la granada de guerra Y ustedes pueden ver en el marco prácticamente de la puerta y parte del techo Los impactos de las esquirlas Que finalmente han dejado huella en este lugar Es tremendo realmente, ¿ah? Porque son múltiples, múltiples huecos En la estructura que grafican claramente La detonación de este artefacto explosivo Lo cierto, compañeros, es que una vez que detona la granada de guerra En esta parte del frontis Es cuando este sujeto sale exactamente por este lugar Con un arma de fuego en mano Y comienza a correr a lo largo de esta avenida Corre a lo largo de esta avenida Estamos en la cuadra 2 de la avenida Trapacá Y comienza a disparar en múltiples oportunidades Hablamos de unas más de 20 oportunidades, más o menos Y se dirige con dirección hacia la avenida Alcázar La policía ha contabilizado prácticamente más de 20 casquillos En el lugar a lo largo de toda esta avenida Y que ha sido necesario incluso poder acordonar Una cuadra y media aproximadamente Cuadra y media, dos cuadras Para poder tratar de recoger toda evidencia Exactamente en este punto Lo cierto es que existen múltiples cámaras de seguridad Aquí en la zona Que van a ser fundamentales Para poder indagar sobre quienes serían estos sujetos Que finalmente han logrado lanzar esta granada de guerra Y estos múltiples impactos de bala Lo que la policía mantiene hasta el momento en hipótesis Dice que habría una persona herida de bala Es lo que ellos han señalado Hasta el momento no se ha reportado alguna En algún centro médico de aquí de la zona Cerca, muy cerca de este lugar Sin embargo todavía están en plenas diligencias Hasta el momento Peritos de criminalística Han llegado al promediar las 5 de la mañana Hasta este punto Para lograr recoger toda evidencia Sin embargo se mantiene todavía en reserva Sobre cuál sería finalmente Las diligencias hasta este momento Y sobre todo Quienes habrían estado realizando La fiesta al interior de este local Para que pueda motivar finalmente A estos sujetos a lanzar la granada Y a disparar en múltiples oportunidades Dos hipótesis que se manejan hasta el momento Un presunto ajuste de cuentas Con la persona que estaba realizando La fiesta al interior de este local comunal Y la segunda hipótesis Pues un presunto Una presunta extorsión Cobro de cupos En cuanto a la prestación De este local Compañeros Es lo que uno lo lleva a la mente Porque luego de tantos casos que vemos En que lanzan este tipo de granadas No explosivos 10 casquillos Hasta 20 que encuentran En realidad uno piensa Los estarán extorsionando Eso se trata de alguien de un gremio Que nuevamente están atacando Eso podría ser Y hay que decirlo concretamente También Carlos O sea Hasta detonan una retahela de cohetecillos Y la gente cree que es extorsión Porque ya el nivel de miedo El nivel de miedo que hay en la calle Es tremendo O sea uno está Vive en zozobra El otro día también Estaba escuchando y repasando Lo que la gente decía en la calle En un Hablo del Pueblo Que hicimos acá Dice cualquier ruido Cualquier explosión Ya ¿A quién están extorsionando? ¿A quién le tocó? Hay la frecuencia Con lo que se dan estos casos En el tema de las explosiones Los disparos Ahora le ha tocado al RIMAC Imagínate O sea una gente está feliz Disfrutando un cumpleaños Y de pronto una explosión Las haces ir a todos al suelo Y las balas ¿Qué tal si es que a Bale Le caía a más personas? Y ves que además esto Este mal Esta falencia Este cáncer Que es todo el tema Delictivo extorsivo Está Lima Norte Lima Este Ahora están llegando Hacia el centro ¿No? RIMAC Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Después? Muchas gracias a Carlos Medina Por lo que nos está informando Para poder nosotros Ir armando también Este tema Y seguramente luego Plantearlo en las entrevistas Importantes que vamos a tener En el programa Y llegar a saber si es que hubo Como nos estaba comentando Carlos Una persona herida Ya en el RIMAC Eso lo sabremos más adelante Mientras tanto A esta hora A las 7 y 9 Les comentamos que por otro lado Una conductora Lamentablemente Ella perdió el control Al pasar esta curva A toda velocidad Esto sucedió En la vía conocida Como el pasamallito Nuevamente Tantas veces El pasamallito Vecinos aseguran Que este tramo Está mal diseñado Y habría presentado O constituiría Un peligro constante Para todo automovilista La crónica completa Y la excesiva velocidad Casi le cuesta La vida Este es el registro De una frenética Conductora Envuelta En una carrera Descontrolada Era la 1 y 5 de la tarde Cuando una volante Al pasar un rompe Muelle A gran velocidad En plena curva Perdió el control De su vehículo En la unidad Giró accidentalmente Hasta chocar Contra los bloques De concreto De una obra En construcción Sobre la vía Testigos y serenos De una base De videovigilancia Cercana Completamente atónitos Corrieron inmediatamente A auxiliar a la víctima Temiendo lo peor El vehículo Se cae Chocar En la bajada Departes 7 O 2546 Se le ha salido La rueda Es una persona Femenina Tranquila Tranquila señora Todo ocurrió En la bajada De Pasamallito En Comas Afortunadamente Las víctimas Silvana Moreno Pachas La conductora Y su acompañante Henry Leandro Campos Solo sufrieron Leves contusiones Tras sufrir Lo que al parecer Fue una vaciada De frenos Al precartarnos Del accidente Hemos acudido A su auxilio Sacaba lo primero Del vehículo Mi compañero Llegó por radio Informó a la central Para que vean El apoyo De auxilio rápido Estaba un poquito Con el susto Del golpe Un poquito tramada Asustada En el momento no Salió ya Pero a la media hora Ya comenzó con los brazos Y la pierna Que yo no podía Los conductores Denuncian que las obras De mejoramiento En la avenida Fernando Belaúnde Terry Con los bloques De concreto Y el montículo De tierra En la zona Dificultan La visión La verdad que es Bastante riesgoso Impeligroso Ya tiene tiempo Eso ahí Imagínense Que no haya Mucha iluminación O un chofer Que esté Un poco descuidado Se puede chocar Con esa curva Obvio que está mal diseñada Porque esa pista Nunca era hacia arriba Sino era plano La parte de abajo Y la parte de costado Todos eran planos Yo no sé por qué motivo Lo han hecho hacia arriba Cuando lo han hecho hacia arriba Hay donde esos carros Vuelan para abajo No ven esa curva Se van pues Toda la vida Esta vía ha cobrado Más de 5 vidas Y ha dejado al menos 26 heridos En el último año Que tremendo Bueno Más de 80 personas Entre peruanos Y también algunos ciudadanos Extranjeros Con requisitorios Además la gran mayoría Fueron atrapadas En una casa de campo Que habían alquilado Y usted se preguntará Para qué alquilaron Tremenda juerga Por los equipos Que han encontrado Sin embargo Toda esta juerga Había sido armada Con dinero Que hasta manchado De sangre ¿Por qué? En la siguiente Nosotros nos comentamos Irrumpieron violentamente En una fiesta Donde además del gol Corrían armas Explosivos Y drogas Tírate al piso Tírate al piso Al piso Es una intonación Imágenes del momento En que la policía Ingresa a un búnker Clandestino Con 84 ciudadanos Extranjeros Y nacionales En Lurín Algunos con requisitorias Y personas vinculadas A actos extorsivos Tenemos personas Vinculadas A la extorsión Y personas vinculadas A organizaciones criminales Estas personas Habían alquilado Una casa de campo En la zona De Pachacamac El lugar Contaba con piscina Toldos Parlantes Abundante Alcohol y Droga Para una celebración Desenfrenada Y al margen De la ley Se ha encontrado Gran cantidad De sustancias tóxicas Y aquí Lo interesante Son estas drogas Que se están utilizando Que son los famosos Popers Que son inhalantes Las pastillas Las pastillas El Tusi Arma de fuego Marihuana Durante el operativo Algunos sujetos Intentaron escapar Saltando por una pared Hacia la cochera Fueron intervenidos Cuando pretendían Fugar en sus vehículos En poder de estas personas También se encontraron Armas Explosivos caseros Y una granada De guerra Esta arma Y estos Estos que son Explosivos caseros Se encuentran En una mochila Esta mochila Se ha encontrado En los servicios Una de las jóvenes Intervenidas Denunció abuso Por parte de la policía Sí, es un abuso De autoridad Porque también Han golpeado A los chicos Todos son inofensivos Eran chicos Solamente que estaban Divirtiéndose ¿Me entiendes? Me parece que todo esto Es una cortita de humo Nada más A bordo de buses Y patrulleros De la policía Los 84 detenidos Fueron trasladados A la división De homicidios De la dirinquir Para investigar Si están vinculados A una banda criminal Y justamente Sobre este tema En Pachacamac Nos vamos a lanzar Ahora con Luis Sánchez Quien ha llegado Para que nos den Un adelanto De lo que se viene Pasando allá ¿Qué está pasando Exactamente ahora En la dirinquir Ya estamos ¿No Luis? Bienvenido ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buen día Y buen día A todos nuestros amigos De matinales Efectivamente Yo me encuentro acá En la dirinquir España Para hablar Sobre este nuevo búnker Nuevo búnker De estos criminales De estas personas Que se dedican A hacer extorsiones Y que fueron descubiertos Por la policía Una casa de campo Donde se dedicaban Al parecer A hacer estas Planificaciones De extorsión De personas No tan inocentes Como escuchamos Una declaración De una persona Que lo decía En la nota De nuestra compañera No Son personas A quienes se les encontraron Armas de fuego A quienes se les encontraron Explosivos A personales Y quienes también Habían estado Festejando En una discoteca Previos a ser encontrados En este lugar Con esto compañeros Vamos a regresar Más adelante Exactamente Luis Vamos a estar pendientes A todos esos detalles En breve Pero también En algunos minutos Apenas Hay un caso tremendo Porque un menor Que estaba luchando Por su vida Tras ser impactado En el vientre Por un cohetón Lanzado por desconocidos El escolar Ha quedado Bastante mal herido Un pronóstico Reservado Esto ha sido En Bagua Y ahí está Entonces Ha habido un traslado Hacia el hospital De niños Rosa María Cabrera Nos tiene un adelanto ¿Cómo estás Julio Mari? ¿Qué tal? Muy buenos días Y es que un pequeñito De tan solo 12 años Ha resultado Herido En el abdomen Debido A un artefacto Pirotécnico Que lamentablemente Le cayó Cuando él Se encontraba En plena formación Escolar En su colegio Imagínate Julio Ahora el papá Quien es agricultor Pide ayuda Para las operaciones Que se vienen Aquí en el Instituto Nacional De Salud Del Niño De San Borja Y además también La posoperación Que definitivamente Es un gasto para él Y necesita todo Nuestro apoyo En unos instantes Vamos a regresar Con esta información Para darles todos Los detalles Ya volvemos Compañeros Bien Rosa Nos vemos contigo Más adelante Pero a esta hora 7 y 7 Tenemos información En vivo Información en vivo Es que nos lleva Exactamente Hasta el cercado de Lima La zona El puente conocido Como el puente Hacho Y ahí estamos Porque como han cerrado Este puente Luego de estas 7 Terribles Que el fin de semana Lo hemos visto Se supone que a partir De hoy día Abrían Para que los carros Puedan pasar a las 6 Son las 7 y 18 ¿Y qué está pasando? ¿Ha sido así o no? Exacto Porque además Gerro Michi Ya nos contará Esta zona siempre Es un poquito caótica Sobre todo en hora punta Un poquito Recontra caótico Si es verdad Bueno Vamos a ver Como está ahora Entonces Henry Bienvenido Compañeros Muy buenos días 7 y 18 de la mañana Efectivamente pues Y el panorama Para muchas personas Es incierta Porque se dan cuenta Que el puente Aún continúa cerrado Efectivamente Así que Se habló Que el día de hoy A las 6 de la mañana Se abría Nuevamente Pues para el tránsito Regular Porque supuestamente El fin de semana Se iban a realizar Los trabajos Mape Iba a tratar De darle solución Y obviamente Para resguardar Y cuidar pues A todos los transeúntes Que pasan por aquí A diario Ustedes ya lo han comentado Este es un punto Pues bastante caótico Sobre todo A esta hora de la mañana Caos que poco a poco Ya se va reflejando Y las acciones Que hacen Justamente Como este caballero Son las que hemos visto Durante todo el día Están Intentando ingresar Se dan cuenta Que está cerrado Y tienen que girar En una acción Que no se permite Obviamente En un tránsito regular Otra vez Aquí hay dos vehículos Que quieren A ver Supuestamente Tienen un pase vehicular Eso es algo Que se vio Hace un momento Y la municipalidad Obviamente Se lo impide La municipalidad Obviamente Se lo impide Y le dice La cochera Justamente Tiene un pase vehicular Me parece Del congreso Vamos a escuchar un poquito Lo vas a hacer el puente A media cuadra Es un pase vehicular Le está dando la indicación Caballero ¿Cómo está? ¿Se topa en estos momentos Con este cierre? Sí, pues no se puede pasar ¿Hacia dónde se dirige? Acá Congreso de la República ¿Usted trabaja ahí? Sí, estoy en plazo ¿No le habían dicho Que estaba cerrado? No, no, no Se llevaba de viaje Y no sabía ¿Y ahora cómo va a ser? La vuelta Va a tener que retroceder Nomás caballero Ok, justamente La policía Le pide por favor Que se dé prisa Digamos Que regrese A retorno Está retrocediendo Ahí lo ven ustedes En imágenes Y obviamente Tiene que regresar Pues hasta el puente Huánuco Compañeros Que ese es el lugar En donde se está Trasladando Digamos En estos momentos Todo el tránsito Que se ve aquí Que se carga aquí Durante todos los días Bueno Se está realizando Allá Y ya está también Pues generando Una congestión Importante Por supuesto Y sobre todo Que no tenían Muchas personas Idea de que esta situación Estaba realizando Eso por un lado Y lo segundo Es que reitero Y a través de las redes sociales Compañeros Se compartió En las redes De la municipalidad De Lima Diciendo que el día de hoy A partir de las 6 de la mañana Esto iba a estar abierto Por lo menos De manera Paulatina Pero esto no ha sido así Está aún Cerrado Lo que sí están permitiendo Es que transiten Digamos A pie En bicicleta Y por lo que veo Hay algunos Un poquito más vivos Que les dijeron Con moto no Les pidieron Por favor Vamos a ir transitando Caminando Con nuestra moto Pero ya se subieron A pie de camino Y ya están Tratando de llegar Hasta el otro lado Justamente En el sector De Amazonas Desde ahí Ya comienza Digamos El tránsito normal Compañeros Los escucho Pero hay alguna autoridad Ahí que te puede explicar Si en realidad Para la gente Que pensaba O está en camino Esa es su ruta Si es que lo van a abrir O no Porque esa parte No se entiende Si es que ellos A través de las redes sociales Han dicho que las 6 AM Se abre Son 7 de 21 Y no lo hacen Alguien que te diga No sé si es que habrá Por ahí alguien o no O si no hacemos la invocación A que alguien responda esto Que se comunique Que sepan Van a abrirlo Y dios Se anunció Se anunció Compañeros Que en breve Iba a llegar Un vocero Justamente Para que pueda Darnos algún detalle La ruta Sobre todo De desviación Y obviamente Para saber Qué es lo que va a pasar Uno Se trabajó de verdad Como dijeron El fin de semana Sobre esto Esta situación Del puente Si es que Ya lo habrían reestructurado Cuánto más Le va a tomar Si es que no lo han hecho Y sobre todo Pues el horario En qué momento Se va a abrir de nuevo Van a poder transitar El día de hoy Van a poder transitar En la semana Cómo va a hacer La situación Es algo obviamente Que ellos mismos Tienen que resolver Henry O de repente El vocero Está atrapado En el tráfico También Ni siquiera se enteró Bueno Eso por un lado Y por otro La parte que sigue A este puente Es una zona Catalogada como Zona roja Mucho raquetero Mucha persona Muchos de estos Que se meten Al cuerpo Al carro Y te sacan El celular Pasando este puente Justamente Entonces yo no sé Si aparte De los señores De tránsito Hay mayor seguridad También Porque habiendo Embotellamiento Ese es precisamente El escenario perfecto Para todos estos Delincuentes Que manotean Celulares por la zona Hoy por lo que vemos En la zona Hay los mismos efectivos Que normalmente Encontramos Cuando hay el tránsito Digamos Ordinario El que encontramos Todos los días Ese tránsito Con ese Digamos Con los dos efectivos Que vemos en el lugar Solo dos Por lo que voy contando Estoy buscando Si es que hay alguien más Para que no se me escape Y no digo Bueno tres Veo un efectivo Justamente del lado Del puente Son tres los que están En la zona Más No hemos Visualizado Aparte Bueno De la gente De Serenalgo Que también está Intentando resguardar El lugar Para que la gente Evite transitar Sea digamos Con algún vehículo menor Entonces Es todo lo que hemos Encontrado Compañeros No hay más Tránsito No hay más Tampoco pues Obviamente personal De seguridad Pero sí Estamos confirmando Sobre todo Porque ya Está alcanzando También El lugar El tránsito Se está poniendo pesado En el puente Huánuco Que es justamente Lo que me comentaba Julio Está ya alcanzando Claro La hora punta Pues lamentablemente Está tomando Desprevenidos A todos Porque muchas personas A esta hora 7.24 de la mañana Que se dirigen A su centro de trabajo No saben Lo que está ocurriendo La 48 Miren Esta línea Tiene pues Obviamente Que dar la vuelta Porque ellos vienen Todo a Bancai De acuerdo a como Se puede percatar Vienen todo a Bancai Esta es su ruta Se dan cuenta De esta situación Y tienen que girar En U Un giro que normalmente Compañeros No es permitido Ojo No se puede girar De esa manera Digamos En una situación normal Pero hoy Como recién Se están percatando De la situación La policía Les está permitiendo Retomar Digamos Sobre este sentido Para regresar Al puente Huánuco Y quienes vienen Desde el cercado de Lima E intentan ingresar Al RIMAC O a San Juan Del Urigancho Pues lo hacen Por el girón Amazonas Esta es La única vía Que en estos momentos Está aperturada El caballero Se sorprende Se molesta Caballero Ahora por donde va a ir No se Tendré que volar No se que es lo que voy a hacer Realmente es injusto Que impidan Que uno transite Por la calle ¿Ustedes hasta donde se dirigen? Acá el cuarto Mi carro Acá a media cuadra Los policías A media cuadra Y ahora va a tener que Ganar todo un buen Toma Está bravo Me imagino No se me puede dar la vuelta No se me puede dar la vuelta No se me puede dar la vuelta ¿Quién quiere buscar? Realmente es Molesta Uno llega tarde Uno viene temprano Puede llegar temprano Su trabajo Y mire lo que se encuentra Y nadie sabe por qué Porque deberían anunciar Por lo menos Para tomar las precauciones Ustedes no sabían Por la noticia No se dieron cuenta Deberían anunciar temprano Todo segundo Toma sus precauciones Gracias Gracias caballero Bueno la molestia Del señor Tampoco sabía No tenía conocimiento Ya le ganó el rojo Se ha quedado En el lugar Vamos a venir más adelante Porque obviamente Está aquí una representante De la municipalidad Ustedes me avisan Si en este momento Compañeros O tal vez en algunos minutos Más adelante Cuando venimos Y desarrollamos Le parece Si Vamos a continuar Aquí en el punto Compañeros Perfecto Si para tener esa información Primero que tengas ahí Una pre-intervista con ellos Para saber clarísimo Si es que lo van a abrir ¿A qué hora sería? Porque tenemos una hora 26 de retraso Exactamente Y para que además La teleaudiencia no caiga Donde ya cayó El señor El caballero que estaba manejando Ojo a las 7.26 En este conocido Puente Hacho Cerrado Se dijo que a las 6 de la mañana Lo abrían Son 7.26 Y contando Y todavía nada de nada Así que a tomar sus precauciones Porque mire El caos que se está formando Es un botellamiento A esta hora ya arranca Lo bueno No sé si es que no es un poquito antes Y a las 8 Imagínense cómo va a ser Así que vamos a regresar contigo Henry Para ver exactamente Cómo es el tema del horario Y cómo va también la vía Dentro de un ratito Pero a esta hora Vamos a comentarle por otro lado Que hay un extranjero Que ha recibido Tremenda paliza ¿Pero por qué? Tras ser acusado De hacer tocamientos indebidos A una pequeña A una menor Eso sucedió en Trujillo Y ahí vemos justamente Todo el tema De los serenos Que tuvieron que separarlos Porque los vecinos Estaban con todo Hartos de saber De que había un sujeto Que había hecho Supuestamente los tocamientos indebidos A una menor de edad No es para menos Porque indican Que lo encontraron Infragante Este sujeto Que luego arrodillado Pedía perdón Eso ocurrió en el norte Del país Pero en otro ámbito En otras noticias Más de 15 celulares 200 armas blancas Y un millar de ketes Fue lo hallado Incautado En el interior De 67 penales En un mega operativo A nivel nacional Bueno ¿Cómo ingresaron Todos estos utensilios Adminículos De comunicación Y demás? ¿Cómo fue posible esto? Bueno La gente Dentro del penal Directamente Se mira las cargas Entre ellos Se coge de hombros Que no tienen ni idea Estas celulares Y armas ¿En dónde? Dentro de un penal Increíble Dejamos este mega operativo Vamos a ver ahora Que ha pasado En otro punto Y ahí tenemos Estas imágenes Porque en Los Olivos Un repartidor En la ciudad extranjera Él fue lamentablemente Asesinado a balazos En la puerta de su casa Mientras todos Estaban tranquilos Allá afuera Viendo el partido Perú-Uruguay Y de pronto ¿Qué sucede? Hubo ahí Un homicidio Los detalles Los van a saber Gracias a las cámaras De seguridad Que están en las zonas Pero todavía No se conoce Mayor información De cuál habría sido El móvil Eso ha sido en la zona norte De Lima Y en Milcaras ¿Se acuerdan de Milcaras? Bueno, la policía Finalmente atrapó Al conocido Milcaras O en el barrio También lo conocían Como Mil Identidades Que este señor Se escabullía De la justicia Era un escurridizo Que fue hallado Con explosivos Tenía Y había temor A que terminara Detronando Algunos de estos E indican Los agentes Los detectives Que los estamos viendo Allí De la comisaría De Sol de Oro De que Pues estaría ligado A tema extorsivo Así que esto Se va a continuar Investigando ¿Ocurrió dónde? En San Martín De Porres Son las 7 y 28 Y hasta ahora También nos comentamos ¿Qué viene más adelante Aquí en la edición matinal? Bueno, Steve Romero Tiene una noticia Que es bastante dura Porque hay un sujeto De 24 años de edad Que se hacía pasar Por un escolar Por las redes sociales ¿No? Utilizaba Estaba detrás del teclado Fingiendo ser un menor Y no era así Steve Romero Tiene todos los detalles Porque la noticia Es gravísima Enviaba material pornográfico Un asco Un asco Steve Un adelanto ¿Cómo están? Julio Amari 7.29 de la mañana Y hemos llegado Hasta los exteriores De la institución educativa Los precursores En el distrito de Surco Porque a los alumnos De este colegio Los agregaba Un tipo Haciéndose pasar Por menor de edad Él Haciéndose pasar Reitero Por un niño Por un adolescente Se agregaba A los diversos grupos De Whatsapp Y quedaba con los niños Para poder intercambiar Material pornográfico Este fin de semana Abdon Gojín Peña De 25 años Fue detenido Cuando había quedado Encontrarse con un niño En una cabina De internet Esto de manera Pues como trampa De parte de los padres Lo capturó la policía Y él ahora se encuentra En la de Pincry De Monterrico Sin embargo Hay indignación Por parte de los padres Que temen Por la seguridad De sus hijos Con más detalles Volveremos más adelante Aquí en ATNoticias Edición Matinal Muy bien Steve Todos los detalles Queremos saber De este sujeto ¿Cómo operaba? ¿En dónde? ¿En qué distritos? Porque es alarmante Y desde acá Desde el matinal Siempre decimos No hay que tener Muchísimo cuidado Con lo que nuestros hijos Ven en las redes sociales Y con quién hablan 7 y 30 minutos de la mañana René Castellumendi ¿Qué tiene más? Muchas gracias compañeros Vamos a regresar Al tema Más perturbador Que es la seguridad ciudadana Este fin de semana El debate Para tratar La modificación De la ley Sobre Quirimen organizado Que es lo que piden La derogatoria De la norma 32108 Y el La ley Que tipifica El delito De terrorismo urbano No se llevó A ningún acuerdo En este debate Por lo que los congresistas Levantaron el pleno Extraordinario Convocado al respecto Isaac Mita Presidente De la comisión De justicia Dijo que no se lograron Acuerdos debido A supuestas Inconstitucionalidades En el texto Sustitutorio Que presentó Sobre criminalidad Ojo Entonces Reconoció también Que se necesita Más tiempo Para evaluar El dictamen El punto Es que Recordemos Lo que se exigía En el paro Convocado El día jueves Y que también Duró hasta el sábado Era la derogatoria De la ley 32108 Que es la norma Que redefine El crimen organizado Estableciendo Una serie De requisitos Un poco Eterios Difíciles De cumplir Para combatir El crimen Y con esto Se favorecen También las extorsiones Varios otros delitos Como la tala ilegal La minería informal Etcétera La trata de personas Pero también Las extorsiones Y también Se favorecen También A los criminales Políticos Y de esto Es lo que Habla Nuestro invitado El día de hoy Carlos Anderson Quien señaló Que las bancadas De Fuerza Popular Y Perú Libre Defienden A cara y espada Esta polémica Ley 32108 Del crimen organizado Pese a que es cuestionada Por diversos sectores sociales Incluyendo el Colegio Abogado De Lima El Ministerio Público Por supuestamente Favorecer a delincuentes Ojo Es una ley De acuerdo a las necesidades De las dirigencias Políticas De estos partidos Ya que presenta Un concepto Antojadizo Yo le agregaría Bastante etéreo De organización criminal Finalmente El parlamentario No agrupado El parlamentario independiente Que ya está acá con nosotros Manifestó que la falta De voluntad política De algunas bancadas Para derogar La polémica ley Representa Un acto Tremendo De irresponsabilidad Política Y que solo intensificará La protesta social En el país Y hemos visto Al congresista Montoya Al almirante Montoya Como carajó Digamos A nuestros dirigentes Si vamos a presentar El video Después de saludar Al congresista Carlos Anderson Quien ya está acá con nosotros Congresista Buenos días Gracias Muy buenos días Muchas gracias por estar con nosotros Bueno Usted es en este momento Un luchador solitario En el parlamento ¿No? O sea porque Hemos visto al congresista Montoya También sumado a esta A este acuerdo De Perú Libre Y Fuerza Popular Que usted ha reiterado Porque no quieren derogar Que es lo que exigen Los transportistas Y no solo los transportistas Sino los expertos No solamente los expertos También todas las agrupaciones Profesionales El cal Gremiales ¿No? Gremiales de trabajadores Es decir Pareciera que casi hay un consenso En la sociedad De que esta ley No es buena para el país Y no es buena Porque sencillamente Mira para comenzar Cuando uno dice Bueno ¿Y qué cosa es una organización criminal? Claro uno ve la televisión Ve las películas ¿No? Pero parece que eso Hubiera estado Digamos ha sido calcado En una ley Que hace que realmente Sea muy pero muy difícil Categorizar a nadie Como parte de una organización Criminal Porque establece requisitos ¿No? Requisitos Mira Por ejemplo Usted dice Para que sea una organización criminal Además de que tenga Tres personas como mínimo Que actúen de manera Correlacionada Y coordinada Con cargos específicos Casi un poco Del CEO Claro O sea por el estilo Sino que además También tienen que estar Este Orientados A capturar Lo que llaman La cadena de valor criminal O sea Yo me pregunto Yo soy economista ¿No? Y efectivamente en economía Hablamos de cadena de valor Porque uno genera justamente Valor a través De una actividad productiva Y me pregunto ¿Cuál es el valor Que se genera aquí? No está definido Y si no está definido ¿Qué pasa? No justamente Si no está definido Va en contra de un concepto Que se llama El concepto de legalidad Porque en derecho ¿No? Yo no soy especialista Pero algo tenía que estudiar ¿No? Este Tú no puedes sencillamente Tener definiciones laxas Así totalmente abiertas Donde calce cualquier cosa O no calce nada ¿No? Y eso es lo que sucede Con esta definición Cuando habla Como te digo No solamente de Capturar la cadena de valor Sino que además También habla Del mercado Este De actividades ilegales ¿Cuál es ese mercado? Porque dice que tienes que tener Voluntad casi monopólica ¿Cuál ha sido la finalidad? ¿Por qué le establecí Estos requisitos? Bueno ¿A quién protegen? Es muy sencillo Su teoría Bueno Protege pues a quienes Este Tienen problemas Entre comillas De carácter legal De organización criminal Como algunos partidos políticos En particular Fuerza Popular Y Perú Libre ¿No? O sea La verdad es que Es muy fácil En el Congreso ¿Quién han sido Los grandes defensores En estos debates? Este es el fujimorismo Y el serronismo Y los peruliviristas El serronismo O sea Los enemigos santaónicos En campaña Que se rupeaban Y se rupeaban Hace rato Que no son Enemigos Son amigos Porque la oportunidad Lo exigen Un consenso negativo Y también hay otros Congresistas Que representan Esta defensa Lo invito A ver con nosotros Al congresista Montoya El almirante Montoya Que encarajó A los dirigentes De transporte En el Congreso Lo tenemos Tenemos el video Vamos a escucharlo Quiero que me escuchen Yo no acepto Matonería Ni amenazas Yo voté por Entonces Entonces Respeta lo que digo Están hablando De una mentira Respeta a la población Primero Somos la población Por favor Usted es congresista Y tiene que merecer Nos debe dar respeto A la población Por favor ¿Qué cosa crees que tiene? Arrajo Que comer La población Come este Albalva Señor Y entonces Pero nosotros no Somos bien De comer un menú De 5 o 10 soles Ya los escuchó el almirante Por favor Ustedes también Lo escucharon Hablen sobre la verdad No hablen sobre fantasías Ni sobre narrativas Ni sobre narrativas Cuando hay algo Cuando hay algo Sí ¿Por qué no traes así? Yo me rindo Con todo Con todo Con todo De transportista Si estamos trabajando En el tema de las multas Si estoy hablando Algo de serio No se habla Yo voy a tomar Sus nombres Para luego Presionar una reunión Pero jamás acepto mentiras Pero no las entiendes ¿Qué hemos hecho acá con mentiras? Han mentido Están hablando de una rutina Que no existe O sea Esa ley no brinda Esa ley no quita a nadie Están poniendo una condición Que no se puede cumplir Eso está mal La gente va a estar afuera Esperando que ustedes Iben algo que no van a conseguir Bueno no Escuchen yo no Yo estoy mintiendo Estoy diciendo la verdad La verdad Yo los apoyo con la verdad Con la verdad Con la verdad Usted nos va a contar bien Cómo fue esto Parece que hay algunos matices Pero lo concreto En primer término Es que Lo está llamando Indirectamente Digamos Postura incorrecta usted Porque dice que esa ley No blinda a nadie No no Si por supuesto Ahí yo discrepo totalmente Con el almirante de Montoya Y con los de renovación popular Y los de avanzapaís Y todos aquellos Que también están Digamos que son como satélites Digamos de ese núcleo duro No blinda a nadie Ese núcleo duro Que significa fuerza popular Y Perú libre No por supuesto que blinda Claro porque Te chige además también Por ejemplo Te dice bueno Solamente califican Además de lo que acabo de decir Que tenga voluntad de monopolio Del mercado criminal Que tenga una organización Súper sofisticada Además también Te dice una cosa Nada que tenga Plena efectiva Menor de 6 años Menor de 6 años No va a ser incluido Y claro Si tú llamas Y empiezas a extorsionar A alguien En una bodeguita Etcétera Le dicen bueno Pero es una bodeguita No califica realmente Etcétera O todavía no has extorsionado O todavía no has extorsionado Hay voluntad Pero no Etcétera Y no Ahí estamos En desacuerdo Pero lo que sí me parece También Aunque la protesta Es legítima Y yo apoyo La protesta No solamente De los transportistas El paro Etcétera Pero también hay una cosa Respeto guardan respeto El señor Montoya Es un hombre mayor Y tampoco Cuando tú vas a reclamar Legítimamente Yo entiendo la bronca La entiendo La comparto Pero hay formas Y tú no puedes ¿Le parece que le faltaron El respeto a la vivienda? Hubo una serie No están allí Se vio Bueno, están allí Hemos escuchado Y conversado con todos ellos Además también Entonces No, mira No debemos de legitimar Y tampoco perderles En esos pequeños detalles Lo importante aquí Es que el Congreso de la República No tiene ninguna intención En su mayoría De cambiar esta ley Que le hace daño al país Y lo hace además también De espaldas a la opinión pública Eso es justamente Lo que hace que este Congreso Esté deslegitimado ¿No? Por eso tenemos 4 o 5% 4% para hacer dinero a voluarte Porque Sí El Ejecutivo Y también No observa dinero a voluarte Las normas tampoco Pues No, pues que no puede Pues como lo ha dicho La congresista Chirino ¿No? Este La derecha ¿No? Este La tiene tan Pero tan así Este Agarrada Digamos De los brazos Que la corrige Y le soporta algunas cosas Entonces Para que quede bien claro ¿No? Este gobierno Este Si bien empezó Como una Un menjunje de izquierda Terminaron siendo un menjunje De izquierda-derecha Una cosa que nadie sabe Y que no gobierna En la realidad Porque el gran problema Fíjate También hay que ponerlo En claro Además de este problema Específico De esta ley ¿No? Que es nociva Para la lucha Contra la delincuencia ¿No? Está el hecho De que Tienes un ejecutivo Que tampoco Gobierna O sea Un ministro del interior Preocupado por sus problemas De los audios De cosas por el estilo Una presidenta Preocupada Por cómo se ve en el espejo ¿No? Un cerrón libre Un cerrón totalmente libre De que nadie persigue Porque la verdad es esa Nadie persigue ¿Usted cree que nadie Perciba cerrón? No, por supuesto Claro que no O sea Es imposible Que una persona Este digamos Con el nivel de prominencia Que él tiene ¿No? Este ande libre Por las calles O sea Que puede escribir Twitter Y cosas por el De esta ocasión No existen Mecanismos tecnológicos Para Para digamos Pero el punto Es que no van a Debar la ley Y han convocado Un nuevo paro Para el 12 de noviembre Claro Ahí decía yo Justamente Que esto Revee una tremenda Irresponsabilidad Política De parte de quienes Están aferrados A su ley No fuerza popular Y el cerronismo ¿No? Porque uno que está Y renovación Y avanza Y Podemos Y todo lo que está ahí También ha salido Con tweets A defender La norma O sea Desde el punto De vista técnico Aparentemente En general No Sí Desde el punto De vista técnico No es técnico No, no es tan técnico Pues no Pero lo más increíble Es que por ejemplo Durante el debate ¿No? También se pretende Utilizar lo que se llama Técnicas de maniqueas ¿No? Es decir Te dicen Ah, tú estás A favor de derogar la ley Entonces tú eres Un delincuente Tú eres parte De esa criminalidad Tú eres izquierdista Tú eres Este Caviar O sea Insultos A quien está en desacuerdo Descalificaciones Descalificaciones Entonces como decía yo Ah bueno Yo no sabía Pues que La gente de Confieb De la Sociedad Nacional De Industria De Comer De Colegio de Abogados de Lima Todos son caviares Todos son izquierdistas Todos son rojos Todos son rojos No pues O sea ¿Me entiendes? Este Creo que la gente es un poquito más inteligente que eso Claro Sí Y el Congreso cree que somos brutos todos pues ¿No? Cree que somos brutos Y bueno Estamos viendo también que han habido otras normas Ha habido todo un paquete normativo Que favorece a la delincuencia La prescripción De Los plazos de prescripción modificados Mira Ahí están los tweets de Cabero Vamos a leer Hay que ser ciegos Ahí le responde Para no darse cuenta Que lo que comenzó como una legítima demanda Por seguridad y paz Ha sido totalmente desvirtuada Por una plataforma política Caviar Ahí empieza ya a descalificar Caviar En este mundo de fachos Versus caviares Eterno En este partido de fútbol eterno En esta guerra más bien Que busca culpar una ley del Congreso Que nada tiene que ver Con la ola de criminalidad Mientras desvían la atención De los verdaderos responsables De la delincuencia El ejecutivo y la fiscalía Ya El otro tweet ¿Qué más? Porque viene O ya no tienen otro Bueno La ley Aquí está La ley 32108 Es una ley Cuya finalidad Es que no se politice la justicia Y que a quienes percibe la fiscalía Sean las verdaderas organizaciones criminales Y no los enemigos políticos Los invito a leerla Es así De simple Por eso la fuerte arremetida En contra de esta ley Ténganlo claro Para no dejarse de manipular Un punto Un punto más Que por ejemplo ¿Por qué es que definen esta ley? Porque la ley Ya prohíbe por ejemplo Que se toquen las cuentas De los partidos políticos Que sean calificados Que estén envueltos En temas de organización criminal Que ya no pueden ser disueltos Dicho sea paso por otra ley Ya lo sé Pero dice Además de eso No me toquen las cuentas Serrón dice No me toquen el bolsillo No Imagino que también La señora Keiko dirá A mí lo mismo No me toquen Pero cuando es el lugar del ciudadano El ciudadano en este momento Está escuchando a Carlos Anderson Con una postura En las antípodas De la de Alejandro Cabero Entonces O sea Qué complicado No Es que no es complicado Como te digo Es más bien La arrogancia De quienes Desde el Fujimorismo Creen que ellos Son los dueños de la verdad Y que todo el resto Es una Sarta de tontos ¿No? Porque incluso La congresista Montoya Dijo Les vamos a explicar Los que se oponen Con la ley De la ley Les vamos a explicar Con manzanitas O sea Ustedes son unos brutos Déjame explicarles Y nunca explicaron nada Porque yo planté Una serie de preguntas Que me explican Entonces ¿Qué cosa es eso De cadena de valor criminal? ¿Qué significa El hecho de que tengan Que haber una especie De control Digamos monopolístico Del mercado Ilegal ¿Qué significa todo eso? ¿Verdad? Nunca me han dado Ninguna respuesta Entonces Le están dando O sea Su postura Es que se le está dando Descaradamente La espalda a la población Son como Son como Las balas del Congreso Si ha escrito una columna hoy Es como Son balas Desde el Congreso A la ciudadanía Mira Es Es este Hacerse Sordo Ciego Y mudo Frente a los reclamos Legítimos De la población Mira Este El tema El tema de la delincuencia No es un tema menor Lo vivimos Ustedes lo ven Lo acabo de escuchar En cinco minutos Todo lo que pasa En todas partes del país ¿No es cierto? Ok Este Y la verdad es que Desde el ejecutivo Que no utiliza Los recursos que tiene Que son pocos Pero no los utiliza Porque la ejecución Pues está Este Presupuestal es mínima ¿Verdad? Que no tiene estrategia Que no tiene Pero no hay reforma De la policía Que no tiene inteligencia Pero se viene Se nos acaba el tiempo Y se viene el presupuesto Si claro Y ahí por ejemplo Si esta es una demanda ciudadana Y el presupuesto Es la forma Como tú te organizas Para responder La demanda ciudadana Entonces lo primero Que tienes que hacer Es decirle Bueno Le voy a dar los recursos Para que la policía No tenga más excusas Para que diga Mira Yo no salgo a patrullar Porque me faltan 50 mil 60 mil policías No salgo Porque no tengo Chalecos No salgo Porque no tengo balas No salgo Porque las comisarías No están conectadas No salgo Porque no tengo patrulleros No salgo por todo eso Bueno Les vamos a dar Eso que tendríamos que hacer Y mira Cuando yo me pongo a pensar No se está discutiendo eso No se está discutiendo Mira Son 1.300 millones de dólares Lo que según el plan Mariano Santos Se necesita de aquí al 2030 Para tener una policía Como se debe Ahí no hay plata Pero para darle a Petro Perú 3.500 millones de dólares En los últimos dos años y medio Ahí si hubo plata Para gastar 3.500 millones de dólares En aviones No Ahí si hay plata ¿No está de acuerdo usted Con esa compra de aviones? No estoy de acuerdo Con el desperdicio Fíjate Mi ley En Argentina Este año También ha Digamos Modernizado su fuerza aérea Comprando 24 aviones F-16 Pero de segunda pues ¿No? ¿En cuánto? En 650 millones de dólares Pero aquí no Aquí tenemos que comprar El último Ferrari ¿Me entiendes? El último Además también De empresas De aviones que no han sido Ni siquiera aprobados En guerra Ni nada por el estilo Tenemos que vivir con esta realidad Tenemos todas Todas las necesidades Del mundo ¿En concreto usted no está de acuerdo Con esta compra? No, no, sí Pero no No es simplemente porque me opongo Mientras tengamos Trayor a la patria Le van a decir No, ya me dijeron De 6 a 10 ¿Me entiendes? 6 de cada 10 colegios No tiene agua No tiene electricidad No tiene luz Las colas son inmensas En los hospitales Porque las postas básicas No están Digamos Como tendrían Como tendrían que estar Entonces es un país Con estas necesidades Por último Ya rapidito Antes de despedirnos ¿Usted va a ser candidato presidencial De Perú Moderno? Bueno Por lo menos soy precandidato Habrá que haber en algún momento Este Unas internas Pero lo importante ahora ¿Cuándo se define lo de la candidatura? Ahora hay que construir partido Reemplazando, señor Añaño Reemplazando entre comillas O sea Está ocupando el lugar que tenía ¿Podría ocuparlo? Allí estoy ¿Cuándo se define esto? En abril del próximo año En abril del próximo año O sea, lo vamos a tener seguido Por acá en el set Yo espero que sí Perfecto A esta hora A esta hora Me he dormido Pero bueno Me he dormido Bueno, no Hay que despertarnos Hay que despertarnos Bueno, muchas gracias Conecista Carlos Anderson Por estar aquí con el sistema independiente Y por ayudarnos a reflexionar Sobre estos temas Que realmente Son muy difíciles De entender Regresamos Con Mari y con Julio Chicos Muy bien Y que viene más adelante Aquí en la edición Mandinal Bueno, tenemos justamente En pantalla Esto lo que ha pasado Allá en Comas Porque el pasamallito Hay unos bloques de cemento Que dicen que están mal puestos Productos Lo cual también Siempre hay accidentes Exacto Ahí ha llegado Sofía Gallegos Para que nos pueda dar Un adelanto Sofía, buenos días ¿Cómo están compañeros? Se conoce como La curva del diablo Vean ustedes La bajada El inicio De pasamallito Que se ha convertido En una pista De constantes accidentes Este fin de semana Nada más Y en lo que va Por supuesto El último año Tenemos cerca De 10 muertos Y más de 30 heridos Los vecinos Responsabilizan A la Municipalidad de Lima Con esto Más adelante Perfecto Todos los detalles Luego 7 y 48 Tenemos para ustedes Información en vivo Vamos a ir con Información en vivo Con este caso tremendo Más de 80 personas Entre peruanos Y extranjeros Con requisitoria Además de IAPA Fueron atrapados En una casa de campo Denominada Búnker del delito Hasta ese lugar Ha llegado Luis Sánchez Porque en Dirinclis Se está dando cuenta De este operativo Que es incautado Y cuántas personas Resultaron finalmente Detenidas en él Luis, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Efectivamente Una rápida acción De la Policía Nacional Para intervenir Esa casa de campo Que había sido Pues usada Por personas Que tenían Inclusive requisitorias Que estaban involucradas En tráfico ilícito De drogas En tráfico de armas Tenencia ilegal De armas Y muchos otros delitos Un nuevo Búnker De la criminalidad Que fue intervenido Por la Policía Nacional 84 intervenidos 9 personas Hasta el momento Ya se encuentran detenidas Pero para más información Porque además Se han encontrado Armas de fuego Se han encontrado Explosivos Se han encontrado Una gran cantidad De drogas Yo me gustaría Que ponches acá Por favor Esta es una droga Llamada Poppers ¿No? Que se encontró En ese lugar Además de Las conocidas Tusi Marihuana Y otro tipo De estufefacientes Inclusive Quiero que vean acá Ustedes dirán Pero por qué Estas POS Que hacen acá Y es que ellos Cobraban En esa fiesta Se cobraba Por la droga Que vendían Por el licor Que se vendía Y mucho más Estamos con El Coronel Espinosa Para que nos cuente Más acerca De esta intervención ¿Qué tal Coronel? Buen día Sí Buenos días Para informarte Que efectivamente El día de ayer Se intervino Un denominado Búnker En la jurisdicción De Lurín Como resultado De esta intervención Policial Se ha logrado Capturar A dos ciudadanos Con requisitoria Por tráfico De drogas Y de acuerdo A nuestra base De datos Aquí en inteligencia Se ha logrado También la detención De Richard Alberto Mencias Porras Que es un ciudadano En nacionalidad venezolana Que se encuentra Vinculado Como la persona Encargada De hacer la gestión Para el alquiler De los llamados Búnker La dinámica Que se presenta En estas fiestas Es que básicamente Se pretende La exclusividad De líderes De bandas criminales Extranjeras En donde ellos Para departir Le encargan A Richard Alberto Mencias Tanto en el sur Como en el norte Que él pueda Alquilar las casas Él era el que Organizaba las fiestas Para estas bandas A él se le llama El dealer Dealer es básicamente El que pone el local Pero el que se encuentra Con el peinado de rasta Es el que básicamente Era el organizador Que tiene requisitoria Por tráfico de drogas Hay que aclarar También una modalidad Porque estas personas Que se encontraban Ojo En esta casa de campo Previamente habían estado En una discoteca En la discoteca Mamacona Donde habían asistido A una fiesta De música electrónica Es en ese momento Plan 4 de la mañana Que las personas Que están intervenidas Llegan al lugar Con unos flyers Y les invitan A través de esos flyers A algunas personas Entre comillas Selectas Seleccionadas Para que vayan A esa casa Y puedan seguir La fiesta Que empezó En esa casa Al menos A partir de las 5 de la mañana ¿Verdad, Colonel? Sí La dinámica es esa Que te comparten el flyer Que es La fiesta continúa Es el flyer Pero no te comparten La ubicación La ubicación Te comparten ya Al amanecer Porque ellos Tienen reservado El lugar Para que no se filtre La información Porque van a llegar Personas Que tienen Importancia Dentro del mundo delictivo Es por eso Que para la policía Los bunkers Son objetivos Correcto, Luis En este caso Tenemos dos requisitoriados Por tráfico de drogas Tenemos personas Que han sido investigadas Por delito contra el patrimonio Y al momento De la intervención Como ustedes entenderán 84 han sido detenidos Pero desde las 6 de la mañana Superaban los 100 Superaban los 100 Algunos se han estado retirando Pero al momento De la intervención La policía Con todas las fuerzas Ha logrado Reducir a todos los ocupantes Sin problemas Pero dentro de estas personas Que asistían Y es una pregunta Que es importante hacerla ¿Existían extorsionadores? ¿En un lugar Donde se planificaban Quizás algún tipo de extorsiones? Miren todo ese problema Que tenemos De los cobros de cupos De las extorsiones Este gota a gota Miren inclusive Inclusive con las personas Que el día de ayer Fueron liberadas También pueden haber Personas que están Vinculadas a la extorsión En este caso Pero había Lo que nosotros Hemos encontrado Armas de fuego Explosivos en una mochila Y un teléfono Y eso inmediatamente Lanzado en el baño Porque los registros Fílmicos dan cuenta De que al momento De la intervención Se lanzaron por Los muros Varias personas Que querían alcanzar Los vehículos Con que habían llegado Pero en el exterior También habían policías Ahora Entre los nueve detenidos Tenemos dos Que han sido investigados Por delito contra el patrimonio Entonces Las evidencias encontradas Es lo que lo vincula A estos hechos criminales Tenemos el tiempo suficiente Para continuar la investigación Estos explosivos hallados ¿Qué tipo de explosivos son? ¿Y para qué habrían sido usados? ¿O serían usados? Mire Estos explosivos Son los explosivos caseros Nosotros buscamos Por decir Esa información Donde se elaboran Porque tienen casi Las mismas características La unidad de desactivación De explosivos De la policía nacional Inmediatamente se constituye Al lugar Y nos manda los reportes Tienen esas categorías Hace como tres meses En unas intervenciones Detectamos De que ya no eran caseros Si no eran Con C4 Con cordón detonante Hecho de situación Que cuando se comenzó La intervención Ya no se da Estamos hablando Que esos explosivos Quizás puedan ser utilizados Para amedrentar Como hemos visto En varias ocasiones A negociantes Que los ponen En las puertas De los negocios O a diferentes víctimas De las extorsiones Definitivamente La extorsión Es un proceso Es un mensaje Es compartirte información De tu entorno familiar Y después decirte Que estamos presentes Con explosivos cercanos Porque ellos te van a mandar Ya ves Ya te detoné Un explosivo La próxima es tu vida Es una Son una serie De fases Que van en desarrollo ¿Cómo llegan a enterarse Ustedes de esta fiesta Y cómo es que ustedes Logran intervenir? Mire, nosotros Tenemos claro De que Por eso que Este edificio Al mando del Director de investigación Criminal General Marco Con de Cuellar Todas las divisiones En este momento Están Que Tienen que doblegar Sus funciones Y dedicarle Una parte A enfrentar la criminalidad Entonces la plataforma La línea 111 En su momento También ha superado Las llamadas Pero a partir De las llamadas Que se han analizado Es que se ubica Este lugar Es por eso Que la población También salió Y la autoridad Edil Inmediatamente A través de su equipo De fiscalizadores Clapsuraron el lugar Esa es la forma Entonces importantísimo Porque estamos hablando De la nueva línea Vistada La línea 111 Que es la línea Claro Contra las extorsiones Entonces pues Informar Sobre esta exitosa Intervención De la Policía Nacional Un nuevo búnker Ubicado en Lurín Donde se han encontrado Pues celulares Billeteras Drogas A cantidades Y además pues Armas de fuego Y hasta explosivos Pero además Hay que recordar también Que la línea 111 Estaba en una controversia Después de un reportaje Que ha salido también En los últimos días En donde no habría Habido una buena atención Para las personas Que han estado llamando Por tema de extorsión De extorsión directamente Así que ojo con eso También hay que contarlo todo Ahí estamos viendo La mesa de la incautación De este búnker Del after ¿Qué es el after? Se preguntará usted Es cuando hay una fiesta Después de la fiesta Y es que por eso Diseminaban estos flyers Después de un Conocido este evento En este fondo E invitaban A este local A esta casa Pero que bien por la policía Que hay que hacer Estos operativos Porque no es el primer Búnker que ellos Atrapan Que llegan Justo en el momento Que están todos reunidos Se encuentra Y se encuentra gente Como no ha encontrado Un requisitoriado Y armas Y las armas Gracias a nuestro compañero Regresamos más adelante A esta hora Información en vivo Y justamente Vamos a comentarles ahora Lo que ha pasado Porque Katy Díalobos Ella ha viajado Y se ha ido En la provincia Con el deportillo De Pucalpa Ya que allá Están en plena celebración Del festival Viva Pucalpa Están de parabienes Están de parabienes Y se está dando Además inicio De esta manera Al mega concurso De baile Que es baile No es cualquier baile Es un baile típico escolar Y justamente eso es parte De las actividades Que tienen ahí En la bellísima ciudad De Pucalpa Así que vamos a verlo Con Katy Díalobos Compañeros Esta es la alegría De la selva La alegría de Pucalpa Por favor Una tomita Y lo que estamos viendo Es el concurso De danzas típicas Escolares Aquí En Coronel Portillo Pucalpa Como parte De la celebración De vida Pucalpa Me encuentro Con la alcaldesa Janet Castagne Que hermosura Lo que estamos viendo Si es muy bello Este es un encuentro De colegios Donde se conserva Nuestra identidad cultural Pucalpa Tiene todas las sangres Pero somos sangre amazónica Y aquí Este es un mayor ejemplo De lo que está ocurriendo Aquí Con nuestros jóvenes Que están Danzando Nuestras danzas típicas Y se nos escarapela el cuerpo Mira Jesús Estas danzas Que han preparado Los chicos Durante muchas semanas Para hoy De batirse En un concurso De danzas Orgullosos De nuestra cultura De nuestro baile Típico Y además Obviamente Porque saben Que este tipo De celebraciones Atrae al turismo Muchos turistas En Pucalpa Así es Nosotros que vemos Desde el balcón De acá de la municipalidad Muchos turistas Aquí están En la plaza de armas Tomándose fotos Y eso Va a ser medir Cuánto acogida Ha tenido Nuestra semana De jubilar De Pucalpa Este año 2024 Además de eso La unión De la población Para presentar Su mejor número No solamente Esta actividad Sino muchas actividades Más que se han realizado Así es También hemos tenido Nuestras carreras Costumbristas Donde hemos visto El retaleo de pescado Los pelaplátanos El tomamasato Todos estos Estos son parte También de nuestra identidad Que no se debe perder Y nosotros Vamos a seguir Transmitiendo Cada actividad Que se está realizando En esta gran fiesta De Pucalpa De gente amable De gente cariñosa Del calor humano Y esto es solamente Un poquito De lo que ustedes Van a ver Invite por favor Alcaldesa A la gente Que visite Pucalpa Que está Pero hermoso Realmente Claro que sí Visiten Pucalpa Agenden con tiempo Para el próximo año Pero este año Todavía quedan Estos días Para disfrutar De la semana Jubilar de Pucalpa Hay mucho que ver Tanto talento De nuestros jóvenes Nuestra gastronomía Que también los espera Y el calor humano Que los espera Con los brazos abiertos Bienvenidos a Pucalpa Vengan los esperamos Así es Que crezca el turismo Que da trabajo Que crezca el turismo Y siempre orgullosos De nuestra cultura Y estos son Los jóvenes estudiantes Orgullosos De sus danzas típicas Que vive el Perú Que vive el color Que viva la cultura De nuestro país Desde la selva Aquí informando Cati Villalobos Pero regresamos Con más En breve Adelante estudio Gracias Gracias Cati Qué bonito Qué bonito Con la alegría de Pucalpa Gracias Cati Por la información Ocho en punto A esta hora Información en vivo Son evidencias del local Jorden Yo no puedo dejar de firmar Justamente lo que estamos viendo Es una discusión Entre unos trabajadores De la ferretería Del distrito de Guayacuchi Y también Los jugadores Del Sport Huancayo ¿Qué pasó acá? ¿Por qué empezó Esta discusión? Porque los jugadores Querían pasar la zona Pero había un camión Que estaba descargando Los sacos de cemento Y como no podía pasar Los jugadores Salieron de su carro Y se armó Tremenda bronca Exactamente Por un momento Los jugadores de fútbol Quisieron también Incurrir en otro deporte Como el box El box y el valetó En realidad Salió Yandesa Yandesa Bueno Ahí está Yandesa Protagonizando esto Él como uno De los más experimentados De repente En vez de dar el ejemplo A sus compañeros Es el que sale también A la trifulca Que por un lado A ver El malestar Comprensible Porque nadie Ni jugador de fútbol Ni el señor Que está saliendo De su casa A comprar pan Nadie quiere detenerse Porque un camión Se les cruza A bajar Con toda paciencia Cemento Eso es uno Pero no se puede desbordar A esta batalla Campal que ha habido Por decirlo de una manera Mira La gente en el piso Puñetes por allá Jaloneos por otro lado En medio del tráfico Entre ellos También se le decían A su propio compañero Ya vámonos En un momento Hubo ahí Una serie de insultos Y agresiones Entre todos ellos Sin embargo También a través De las redes sociales Jugadores Como tú mencionabas Yandesa Que en él Cierto que ha tenido Otras disciplinas Anteriores Sin embargo También en el último partido Él había mostrado Una actitud diferente Por eso es que le ha puesto Un comunicado En las redes sociales Donde él dice Específicamente En las redes de Instagram Que no tiene nada que ver Que él trató De apaciguar Y que no Discutan más bien Él dice que no ha sido Protagonista Trata de calmar Calmar a sus compañeros Calmar a sus compañeros Calmar a sus compañeros Que había algunos Que sí Estaban todo En la pervesencia Que debían mostrar En el terreno De juego En el césped Ahí está Lo mostraron En la pista En la calle Ahí está El comunicado De este señor Yandesa Vamos a leerlo Un poquito A él dice Que lamenta muchísimo Bueno Que se pretende Utilizar su imagen Para darle Un incidente menor Y él dice Que ahí se ve Que en todo momento No inició Ningún acto De violencia Por el contrario Lo que veía Era tratar De apaciguar El momento Y calmar A los presentes Para evitar Que pasa a mayores Igual pasó a mayores Con gente tirada En el piso Y Erika Taxa Que está desplegada En el lugar Asume este caso Como suyo Y nos cuenta Los detalles Erika Bienvenida Buenos días Compañeros Efectivamente En estos instantes Nos encontramos En el hospital Carrión Lugar donde Se encuentra Internado Uno de los hermanos En este caso Uno de las personas Heridas Estamos hablando Justamente De los hermanos Curito Ledo Quienes son Estos dos trabajadores De la ferretería Quienes ingresaron Al interior A descargar 800 bolsas De cemento Sin embargo Al momento De salir A lo largo De la avenida Panamericana Sur Terminaron Prácticamente Ocupándose Toda la vía En el anexo De Guamanmark En el distrito De Guayucachi Esto terminó Ocasionando Una agresca Una batalla Campal Con los jugadores Por Huancayo Quienes ya se habían retirado Justamente del estadio De este distrito Para que se puedan retirar Nuevamente hasta la ciudad Incontrastable Sin embargo Durante el recorrido Habría habido Después un intercambio De palabras Cuando estos 12 trabajadores De la ferretería Estaban prácticamente Ya en plena vía Se habrían insultado Al parecer Entre ambos Y esto pues Terminó justamente Desencadenando En lo que viene A ser justamente Una batalla Acampal Donde en el interior Se encuentra Pues hospitalizado Con la clavícula Fracturada Y aún no ha sido Intervenido Quirúrgicamente Mientras tanto Otro de los hermanos Que ambos son Incluso estudiantes Universitarios Y de eso Se ganaban el pan Día a día Se encuentra Ya dado de alta Pero tampoco En este caso Pues Julio Mari Ha sido Intervenido Quirúrgicamente Solamente Les han dado Medicamentos Pastillas Para poder Justamente Apaciguar El dolor Mientras tanto Ya la policía Si te escucho Julio Una duda Lo que tú nos estás diciendo Es que Están internados Los dos hermanos Uno con la clavícula Rota Con la clavícula Rota Y que los culpables Serían los jugadores Del espolgo Hancayo O es uno de estos señores Que se cae En medio de los empujones Y en el responsable Según lo que ellos Recieren En este caso Ya la policía Quienes también Ha venido A tomar el testimonio De ambos Solo uno Se encuentra hospitalizado El que tendría La clavícula Fracturada Mientras tanto El que tiene Justamente El tabique Fracturado Ha sido dada De alta Se encuentra En su vivienda Realmente Adolorido Continúa sangrando La nariz Tomando solo Pastillas Para el dolor Porque él No recuerda Quien exactamente Lo habrían golpeado Porque refieren Que habían sido Varios de estos jugadores De sport Hancayo Que nos los agarraron Les tiraron puñetas En el rostro Patadas Y esto pues se había ocasionado Justamente porque Simplemente No les habrían dado El pase respectivo En la avenida Panamericana Sur Que es una vía Bastante principal Ante ello pues La policía Continúa las investigaciones Los jugadores No están detenidos Solamente están siendo Citados Para que puedan declarar Y se pueda esclarecer Todo este hecho Debido pues A que aún Continúe en investigación Solo uno Está hospitalizado El otro Ha sido dada De alta Pero ninguno De los dos Ha sido intervenido Quirúrgicamente Los familiares Estaban pidiendo Y exigiendo justicia Y que se pueda esclarecer Este hecho Porque sin embargo Habrían sido varios Quienes habrían atacado Justamente estos hermanos Inclusive En este caso Julio En las cámaras De seguridad Se mira A un adulto mayor Quien sale Primero en este vehículo En la parte de arriba Luego de haber descargado Estas 800 bolsas De cemento Él desciende También a poderlos ayudar Porque era justamente El padre De esos dos jóvenes De los hermanos Jury y Tuledo Pero sin embargo Pues se llevó Ellos ya no tenían La fuerza suficiente Incluso si lo refieren Para poderse defender Porque ya estaban cansados Agotados De haber pues bajado Justamente Estas 800 bolsas De cemento Sin embargo Toda esta grezca Se terminó originando Solamente por nada De pase Porque primero Se habrían insultado Al parecer Pues esas palabras Inclusivas Oeses Y esto pues conllevó Y terminó justamente En los golpes Que aún continúa Justamente en investigación Fue uno de los jugadores Yandesa Como lo ha mencionado En el comunicado Quien ha terminado Deslindando Todo tipo de responsabilidades Pero sin embargo Los jugadores Del Sport Huancayo Iban en dos vehículos Uno de color negro El otro de color blanco Solo uno de ellos Desciende a poderle Reclamar a estos trabajadores La cual pues terminó Conllevando en toda esta grezca Y posterior a ello Descendieron todos los jugadores Y prácticamente pues Terminaron golpeando A estos dos trabajadores Quienes ahora pues Se encuentran Uno de ellos hospitalizado Y el otro también Que continúa sangrando Y los familiares En este caso Piden apoyo Para que el hospital Pueda intervenir O sea quirúrgicamente Porque solo les están dando Pastillas para el dolor Y no son intervenidos Porque les han referido Que hay una larga cola De personas Que tienen que ser Intervenidas quirúrgicamente Y tienen que esperar Justamente para La referida atención Una vergüenza Erika Una vergüenza Por donde se le analice Que jugadores profesionales Estén inmersos en esto Jugadores Algunos de ellos Con mucha experiencia Que estén en medio De esta tribulca Que ha dejado A una persona Con el tabique Fracturado Y a otra persona Con el tema De la clavícula Y de hecho Las cámaras de seguridad Van a llegar A identificar Quienes han sido Los responsables Exactamente Porque en esta discusión Que se arma Así entre los jugadores Y también la gente De la ferretería Se meten más personas De la calle Entonces no se trata De acusar aquí Directamente Quien ha hecho Por ejemplo El tema de la fractura De la clavícula O de tabique La investigación Lo que lo va a determinar Así va a ser Las cámaras Porque las víctimas dicen No sé Quien me empujó Quien me rompió La clavícula Ellos no saben Exactamente Ya luego Cuando también Puedan sentirse mejor Puedan ya Contrastar la información Que tengan ellos Mira como cae Mira como cae Y es Lo triste Y lamentable Es que en esos actos De indisciplina También se vean jugadores De que por supuesto Uno no espera Ese tipo de comportamiento Uno tiene que saber Controlarse siempre Sin embargo Tampoco se está acusando Que sea uno u otro Las investigaciones Determinarán Quienes serán Así es Definitivamente Y para eso también Las cámaras de seguridad Para eso también El futbolista Ayandesa Sacó un comunicado Diciendo La actitud que él tuvo Fue de tratar De calmar a sus compañeros Y regresarlos al bus Porque ellos Estaban dirigiéndose Entonces A Después Los entrenamientos Al parecer Bueno muchas gracias A Erika Taxa Las investigaciones Continúan A las 8 y 9 Que se viene más adelante En su edición matinal Vamos a irnos con Sofía Gallegos Porque ella ha llegado Justamente a esta zona Conocida como el Pasamallito Por ese nuevo accidente Que ha habido Y esto hace Llevar la reflexión ¿Por qué suceden Tantos accidentes ahí? ¿Qué está pasando? Sofía Un adelanto por favor Buenos días Así es compañeros Nos encontramos En una de las obras Consideradas como Las peores Ejecutadas por la Municipalidad de Lima ¿No? Y no por algo Son estas cifras De muertes y heridos Constantemente La curva del diablo Donde todo conductor De esta Para tomar la bajada El Pasamallito Tiene que zigzaguear Por la ubicación De bloques de concreto Que hasta ahora No se entiende Vamos a estar atentos Con las actividades De la Municipalidad de Lima ¿Qué es lo que dice en breve? Claro que sí Sofía Por algo Por algo Los vecinos Le han puesto Y le han bautizado Como la curva La curva del diablo Y ya saquen ustedes Sus conclusiones ¿Por qué? Vamos a regresar con eso Más adelante Pero también Vamos a estar Con nuestro compañero Steve Romero Desde otro punto Vamos a ir a otro punto Ahí está Vamos a ir con Steve Romero También hacia otro punto Porque lo que están indicando Es que hay un sujeto 24 años Que la policía Lo ha detenido Primero interceptado Detenido Por presuntamente Captar A escolares Bajo perfiles falsos En redes sociales Steve Un adelanto Así es Julio Este fin de semana Fue detenido Un sujeto De 24 años Cuando se disponía A encontrarse Con un menor de edad Del cual cursa El nivel primario Esto pasó En el distrito de Surco Y hoy los padres Cansados De esta situación En la que incluso Podrían cometerse Otros delitos Han venido A pedir justicia Muy bien Steve Regresamos contigo Más adelante Para saber Cómo es que operaba Porque se hacía Se metían los grupos De Whatsapp De sujetos Y así es como Querían captar A los niños Esta información Viene más adelante Pero a esta hora 8 y 10 Tenemos información En vivo Información en vivo Que nos lleva Para ver Qué ha pasado Durante la madrugada Nos comentaba Carlos Medina Que ha sido Sumamente duro En el RIMAC Por esta explosión Que han lanzado Una vivienda Y además De más de 10 disparos Exacto Dicen que estaban Celebrando un cumpleaños No se sabe Si es extorsión O directamente En un ataque A ultimar a alguien Carlos Qué reflexión Tienes Qué datos adicionales A las 8 y 11 de la mañana Bienvenido Julio Amari ¿Cómo están? Buenos días Bueno ya a esta hora De la mañana Comienza a aclarecer Un poco más La situación ¿No? Qué es lo que ha ocurrido Al interior Precisamente de este local Comunal que vemos En pantalla Y que todo El marco De este portón De color marrón Pues se encuentra Con las esquirlas Los impactos de esquirlas Aquí en el piso Incluso Yol si me ayudas Se logra ver un forado En la parte del piso Donde finalmente Dejaron esta granada De guerra Tipo piña Con este Esta imagen Ustedes ya se pueden dar Cuenta prácticamente De la magnitud Del impacto Que ha tenido La detonación De este artefacto Explosivo Pero una vez Ocurre esta detonación Este sujeto Lo que hace Es escapar A lo largo De esta avenida Y finalmente Dirigirse Hacia la avenida Alcázar Disparando Entendemos al aire En múltiples oportunidades La policía Incluso ha contabilizado Más de 20 castillos En el lugar A lo largo De toda esta Importante avenida Estamos en la cuadra 2 De la avenida Tarapacá Y que En realidad Para la policía Esta viene a ser Una zona bastante álgida Muy picante Para tratar de controlar Digamos La delincuencia Exactamente En esta zona Lo cierto compañeros Es que Aquí en este lugar Hay un puesto De auxilio rápido Que está Prácticamente En estado De abandono Joel por favor Si me acompañas Por acá Para poder Apreciar un poco La situación El panorama Porque los vecinos Tienen que Digamos Convivir Con este Con este Con este estado Todos los días Vean ustedes Está completamente Abandonado No entra Absolutamente Nadie No sale Nadie Está con un candado Este Este puesto De auxilio rápido Bueno Ya a esta hora De la mañana Entendemos El por qué Finalmente Está de esta manera Hemos hablado Incluso Con el alcalde Néstor de la Rosa De aquí Del RIMAC Y nos señala Datos sumamente Importantes De que Él incluso Viene siendo Extorsionado Amenazado Nos ha podido mostrar Incluso mensajes De la noche De ayer Que le han podido Hacer llegar Él nos ha señalado Que ya ha puesto La denuncia correspondiente Con respecto a este tema Sin embargo Lo que está sucediendo Aquí Nos señala Que es bastante complicado De poder tratarlo Porque tiene Dos patrullas De serenazgo Para tratar De controlar Todo el distrito Más de 300 mil habitantes Y 120 serenos Que muchos de ellos Ya se están retirando Porque no les pagan Desde hace dos meses atrás ¿Qué es lo que está sucediendo En el distrito Del RIMAC? Se preguntarán muchos Bueno Eso de ahí Nos ha absuelto El propio alcalde Del RIMAC En una entrevista Que hemos tenido Previa A lo que estamos Hablando en este momento Sin embargo Ya tenemos imágenes De seguridad También Cuando Carlos Un minivan Exactamente Hasta este punto Esta esquina Donde está estacionada Esta camioneta blanca Un minivan De color pluma Desciende Un sujeto Comete Digamos Lanza esta granada De guerra En este local comunal Comienza a disparar En múltiples oportunidades Y escapa Corriendo Él se dirige Con dirección Hasta la avenida Alcázar Y la minivan En sentido contrario Carlos Julio ¿Tenías alguna consulta? Sí, Carlos A ver Lo que has dicho Es gravísimo Primero recordar De que en este distrito Querían hacer Hasta una actividad Para recolectar fondos A fin de pagar A los serenos Lo que tú estás diciendo Es que el alcalde Te ha revelado Que a él A él mismo Como autoridad Lo están extorsionando También en el RIMAC Y has visto los mensajes ¿Qué decían los mensajes, Carlos? Sí, exacto Julio María Bueno Lo amenazan De que no siga avanzando Para poder combatir La delincuencia Que su familia Está en riesgo Que lo tienen vigilado No nos ha querido Proporcionar La captura de pantalla Porque nos señala Que eso ya lo tiene la policía Pero tenemos la declaración De él Que nos detalla un poco más Con respecto a esto Lo que está ocurriendo Vamos a ver Bien, vamos Nos amenazan Nos amenazan Dicen que nos apartemos Que dejemos las cosas Como están De lo contrario Me irán contra nuestra familia Tengo que demostrar Los mensajes ¿Qué teme por su vida Alcalde? Cada dos días Reciben 100 mensajes ¿Qué teme por su vida? Claro Lógico Tengo familia Tengo nietos Pero yo creo Pues que Como digo El día que Dios nos llame Nos llamara No se da Dese de bruma ¿Cuántos mensajes Se ha podido recibir Hasta el momento? Tendré unos 20, 30 mensajes Que incluso se ha hecho Denuncia ¿De cuánto tiempo Más o menos? Bueno, eso empezó El año pasado 20, 23 A mi esposa También la llama Ya no contestamos Números conocidos Por seguridad Pero yo creo Que es momento Pues Hay que diferenciar Lo que era un terrorista A lo que es un delincuente Un terrorista Por lo menos Lo que nosotros Muy bien Por el terror Los 80 Una persona Que manejaba ideología Siempre va en las escuelas Los delincuentes No Los delincuentes Se consumen droga Para tomar valor Si no Nosotros tenemos 130 serenos Únicamente al día de hoy Y se nos están yendo Pues no tengo para pagarles ¿Y por turno? Por turno nosotros 12 horas Están trabajando Estaba en 8 Y tuvimos a restar 12 horas Porque lamentablemente No tenemos horario Y tenemos 30 motos Que gracias a Lima Lo que estamos hoy Y con dos vehículos Para hacer patriajes serenados ¿Complicado? Claro Complicado por supuesto Carlos Que el propio alcalde También sea Senga bien extorsionado Que anoche le hayan mandado Estos mensajes Que te ha enseñado ¿No? Que comprueba el nivel En realidad Tan crítico que estamos Que las autoridades También las extorsionan Tanto la señora de mercado Que vende sus cuitos naranjas Como también al alcalde Y yo me pongo en el zapato De los vecinos del RIMA Que dicen ¿Qué garantía puedo tener Si al propio alcalde Y mis hijos Lo están extorsionando ¿No? ¿Quién me salva a mí? Si quien me tiene que salvar También está siendo víctima De extorsión Carlos Tú leíste los mensajes 10 segundos Para terminar el video Tú leíste los mensajes Son de grueso calibre Son intensos Lo que le están escribiendo ¿Ah? Sí Además le escriben En reiteradas oportunidades Del propio celular personal Del alcalde He podido leer Estos mensajes Él nos señala Que bueno Ya está en manos De la policía nacional Y que el propio ministro Del interior También está al pendiente De ello Porque también He podido escuchar El audio De una conversación Que ha tenido Con el ministro Del interior Santibáñez En el que le señala Bueno mañana vamos a Tomar nota de lo ocurrido Es decir por el día de hoy Pero bueno Vamos a ver finalmente Cuáles son las acciones ¿No? Solamente para añadir Compañeros Lo que el alcalde Ha señalado también Detrás de cámaras Es que él ha planteado El gobierno Poder decretar Toque de queda Aquí en su distrito En distritos aledaños Debido a que no cuenta Digamos con los recursos Necesarios Para poder combatir La delincuencia Entonces se está planteando Poder decretar Toque de queda Desde las 12 1 de la mañana Hasta las 4 de la mañana Para evitar Digamos este tipo De sucesos Durante la madrugada Que es donde más se registra Muy bien Carlos Gracias por la información Veremos si es que tiene ¿No? También Apoyo de sus vecinos El tema ese de poner Toque de queda Gracias Carlos Por la información Y saber si es que se da Finalmente ¿No? Porque un número uno La gente decía Sí el estado de emergencia Pero funciona o no funciona Exactamente Nosotros Ustedes ya saben Y yo coincido también Pero el matinal Los escucha y los lee Y ustedes a través De nuestro código QR Están reaccionando también ¿Se siente el estado De emergencia señor o señor En la casa En el barrio En la bodeguita En la panadería Vamos a leer Algunas interacciones Que ustedes nos han venido Escribiendo Porque la gente Muchos de ellos Están molestos No perciben Una seguridad Y tiene que ver Con la preocupación Que uno siente simplemente Tomar un bus O salir a comer con su familia Vamos a leer los mensajes Por ejemplo tenemos Este de aquí De Carlos Que dice Me sumo al paro En señal De mis hermanos Perjudicados Por las extorsiones Siguiente televidente Su lema De acuerdo dice Está de acuerdo Con el paro Todos juntos Si podemos El congreso Y la presidenta No nos representan Dejamos el mensaje Su lema Y ahora vamos con Shin Dice Buenos días El paro debe seguir Lamentablemente No hay solución Tampoco apoyo Por parte del gobierno Nuestros leales televidentes No se escriben como César No estoy de acuerdo Porque los que se perjudican Somos los que trabajamos El día a día Y nuestros estudiantes Viendo otra arista Claro Son diferentes opiniones Mientras tanto Kelvin opina Si sin presión del pueblo No habrá ningún cambio Y el crimen Se extenderá Y afianzará En todo nuestro país Tenemos otro televidente Bueno No Vamos a dejar La otra tanda Que tenemos para más adelante Sin embargo Animándolos también A que ustedes No se escriban participando Con ese QR Camarita Como si fuera usted A tomar una foto La pone encima Del QR hermoso Que tenemos ahí Y nos manda Diversa Y sería bonito también Marí Que nos manden Si se pone una fotografía En la zona De donde nos escriben Claro El barrio San Juan Lurigancho Los Olivos Comas Para poder contextualizar 8 y 19 de la mañana Tenemos para ustedes Información en vivo Vamos a ver este tema Tenemos en pantalla Sujeto de 24 años Que fingía ser escolar Y lo que hacía Era ingresar A estos grupos De Whatsapp De menores Y lo que quería Era conquistarlos Para encontrárselos Una madre de familia Llegó a ubicar la información Y que sucedió Steve Romero Tiene los detalles De lo que ha pasado Con este sujeto Y el temor También que hacen Los padres Steve Uy Dios mío Mari Julio Como están 8 y 20 de la mañana Y hemos llegado Hasta los exteriores De la institución Educativa Los precursores En el distrito De Surco Que es lo que ha sucedido Como en cada salón Como en cada colegio Los padres de familia Y los niños Tienen los grupos De Whatsapp Para hacer diversas Coordinaciones Sin embargo Un tipo ajeno A este grupo De 24 años Fue agregado Y de manera Obviamente Irregular Irresponsable Ilegal Contactaba a los niños De manera privada Para quedar con ellos Intercambiar material Pornográfico Uno de los padres Se dio cuenta De esta situación Y detendió una trampa Al presunto delincuente Porque esta persona Quería encontrarse En una cabina De internet Con el niño Con el menor Para luego Llevarlo a comer Evidentemente Las intenciones No eran Las mejores Estamos Hablando De este tipo Aquí está Esta es la foto Y la captura Del momento En que la policía Lo detiene A Abdon Gojín Peña De 24 años Nos encontramos Con los padres De familia Que de manera valiente Han sentado la denuncia Y evidentemente Esperan Que se tome Cartas En el asunto Muy buenos días Estamos en vivo Para TV Noticias Selección matinal Muy buenos días ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo esta persona En primer lugar Contacta a los niños? ¿Cuál era su modus operandi? Haciéndose pasar Por un menor de edad Una de las niñas Del aula Ha creado un grupo De WhatsApp Con el fin De hablar solamente Cosas de su colegio Este Ella lo conoció Ella indica Que lo conoce A través del juego Roblox Ella lo agrega Al grupo Y él se presenta Como bienvenido El Roblox Y Jefferson Adicto al porno Porque ni siquiera Era su nombre Y dijo que tenía 15 años Y ahí luego Cuando se presentó Le envió la foto De su cuerpo Desnudo a los niños Así es Nosotros tenemos Las pruebas Incluso de los videos Las fotografías Que mandaba Ahora la pregunta es ¿Esto lo hacía En el grupo O también los contactaba De manera privada De manera personal? También de manera personal Por eso yo me hice Pasar por mi niño Les pedía plata Incluso también Lo exponía A que le enviara Audios Para que él creyera Que estaba hablando Con el niño Pero era yo La que escribía Lo que él buscaba ¿Cuáles eran las intenciones Explícitas que él tenía? ¿Les pedía algo a cambio O les ofrecía algo? Definitivamente Él les pedía fotos También a los niños Y les decía De qué manera Les iba a enviar Las fotos O los videos Los niños ¿Y esta situación Se ha repetido Solo con su menor O con otros menores? No solamente Niños de los afectados El aula completa Todos los niños Que integraban El grupo de WhatsApp Yo le pregunto a usted Esta situación ¿Hace cuánto se vivía? ¿Hace cuánto Que están pasando Por esto los niños? Como 15 días Más o menos Tenían los niños En este Con este Con este Enfermo Tenían más de 15 días A donde el chico Los citaba Donde los perseguía Donde le incitaba A que le mandara fotos Y él le mandaba Fotos de pornografía Y todo Esas cosas A los niños En cuanto su madre Le consiguió a uno Y fue que Se dio cuenta Que lo que era Lo que estaba pasando Y se vino Hasta los medios De comunicación Hasta la policía Para que este ciudadano Este detenido Y no le den libertad Porque no es persiguido Tener Que haya tocamiento Ni nada por el estilo Con todas las pruebas que hay Ahora yo he visto Incluso en los chats Hay videos Donde él les dice Yo voy a recogerte En la bicicleta Yo te voy a llevar Te llevo a la cabina Es decir Este adulto Si tenía contacto Con los niños No tenía contacto Eso fue la citación Que le hizo a mi niño Se lo hizo a varios de los niños Pero en este caso Yo fui la que seguí Con el juego de él Para poderme encontrar Con él Y así Para que los padres En su hogar También tomen la alerta ¿Cómo es que usted detecta? Hay un nerviosismo En su niño Él se lo reporta ¿Cómo sucedió ello? Para que usted note Que algo raro ha pasado Una de las niñas Ese día que él envió La primera foto Trajo su celular al colegio La niña se acercase A la Miss Con mi niño Y le muestran la foto Que él había enviado La Miss nos reúne A todos nosotros Le revisamos el grupo Porque él enviaba Las fotos temporales Pero yo desde mi celular Para tener las pruebas Le tomé la foto también Efectivamente Tenía todas las fotos y videos Y la detención Se dio el día sábado ¿No? El día viernes Alrededor de una cabina de internet Donde quería encontrarse Con el niño ¿O cómo fue? Él primero situó a mi niño En una loza deportiva Cerca de mi domicilio Este Con fin de llevarlo Supuestamente Hacia una cabina de internet Y luego a comer pizza Y hamburguesa La pregunta del millón es Al día de hoy Hoy ya lunes Se sabe algo de esta persona Sigue detenida La policía le ha dado Algún reporte Han llamado Porque ojo Que la denuncia No solo de la señora Sino que muchos padres más Se han aunado A esta situación Y han también Brindado su declaración ¿Se sabe algo de este tipo? Sigue detenido Pero esa información Se la puede dar Este Aquí tenemos Al doctor Que nos podría contar Un poco más Sobre qué delito Estaríamos hablando Presuntamente Porque tiene que hacerse La investigación Estamos hablando acá Un delito Que puede llegar A la cadena perpetua ¿Por qué? Porque acá hay verticalidad Hay complejo Y busca un mercado Una economía Esta es una organización Que tiene jefatura Subordinación Roles indistintos De tarea Y permanece en el tiempo Entonces Esto Llega a la cadena perpetua No descartamos Que sea internacional La forma también De la madre De este monstruo cobarde Que está ahorita En custodia Porque ya la cuarta Fiscalía Tercer despacho Ya formalizó Hasta un juez Para una audiencia De la próxima Son una prisión preventiva Y debe ser fundada La prisión preventiva A través del juez Y dentro de la prisión preventiva Debe una acusación Fiscal ¿Por qué? Porque después Hay excesos Hay excesos Y vacíos legales En los cuales Excesos de carcelería Salen a la calle Y hay impunidad El delito en sí El que estaríamos Vinculando A este presunto Acosador ¿Cuál sería? Hay un concurso Buena pregunta Concurso real de delitos Que puede llegar A una cadena perpetua Tenemos actos o senos Tenemos tocamientos Y tenemos Tantaje sexual Y sumados a penas Incluyendo Que es una organización Criminal Entonces Esto puede llegar A la cadena perpetua Es importante Lo que Lo que manifiesta aquí El doctor Julio Porque esta persona Podría estar actuando Con otros En complicidad Ya que Como lo hemos visto En muchas oportunidades A veces se trata De una red De trata Era una persona Que mandaba Las fotos a los niños Y les pedía Cosas a cambio Ahora Hay que tener Bien atentos Los ojos También en los niños ¿Por qué? Porque el primer contacto Con una niña Se hizo a través Del juego Roblox Donde ellos pueden Intercambiar Whatsapp Pueden tener chat Así que Hay que tener Constante Así es Constante Supervisión Sobre el tipo De comunicación Que tienen Nuestros niños En las redes sociales O también En las cadenas De stream O los videojuegos Exacto Y mira además Las palabras Que los propios padres Van empleando Y que usted Señor, señora Que nos está viendo Es importante Que las tenga También en el diccionario Porque a veces Los chicos Y la tecnología Está avanzando A tales pasos Agendados Que uno no sabe Las fotos efímeras ¿Qué cosas son Las fotos efímeras? Muchas veces Usted entra a la galería De su hijo Del celular Y no encuentra Ninguna foto Porque son fotos Que precisamente Disculpando la redundancia Están hechas Para que desaparezcan Tú las ves y desaparecen O fotobomba También Porque pones ahí En el Whatsapp Tienes el circulito Que lo apretas Y solamente cuando te abre La fotografía La tienes ahí Y luego se desaparece No queda registro No queda registro No queda registro de nada Y otra cosa El Roblox Mira que este juego No es la primera vez No es la primera vez Y no es un juego Ni siquiera pues este Para adolescentes Muchos niños lo juegan Claro Muchos pequeñitos Y este sujeto Está pidiéndoles A través de ese juego ¿Qué está haciendo el bebé? No, el bebé está jugando Roblox No, cuidado Cuidado Porque uno no sabe Quién está detrás Igual son chats Que se borran Y por eso De que como no queda registro Uno quizás puede revisar luego Y ya no hay nada Por eso Por eso se te lleva A la reflexión Que mientras se esté jugando También sería bueno Estar ahí presente No No dejarlo Mil ojos Mil ojos Y encima este Si te iba a comer una hamburguesa Te iba a comer un pollo de la brasa Es lo que le decía Este señor Entre comillas 24 años 24 años Tremendo grandazo Y hablando ahí Con los chicos Con los niños Gracias Steve Romero Toda la solidaridad Con los padres de familia Toda la solidaridad La solidaridad Abrazo grande Para todos ellos también 829 ¿Qué viene más adelante Aquí la edición matinal? Bueno vamos a lanzarnos Más adelante También con Rosa María Cabreras Porque tenemos un caso Que necesita de nuestra ayuda Estamos hablando De un menor de edad Y justamente con el señor Un padre de familia Se lo Juan Núñez Que nos va a comentar Que pasó con su hijo Le explotó un cuetón Cuando estaba en plena formación Él Y él no tiene los recursos Para poderlo apoyar Han llegado desde Bago Hacia Lima Y nos quiere pedir apoyo La solidaridad De todos nosotros Acá está Rosa María Cabrera Tenemos un adelante contigo Rosita ¿Cómo estás Mari? Julio ¿Qué tal? Un pequeño niño De tan solo 12 años Ha sido afectado Por un pirotécnico Que le ha perforado El abdomen En Bagua Grande Imagínate Él se encontraba En plena formación escolar Y el día de hoy Se encuentra ahora Hospitalizado En el Instituto Nacional De salud del niño De San Borja Hemos llegado Hasta la vivienda En la que está alojándose Dijeron a las 6 de la mañana Ya está operativo Y ahora 8 y 30 ¿Cuál es la situación? Danos una buena noticia ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿No me va a decir cerrado? Lamentablemente El panorama Sigue siendo el mismo Compañeros Porque Ustedes se dan cuenta El puente Ricardo Palma Continúa Cerrado Y yo les quiero adelantar algo Porque en minutos Vamos a conversar Con una de las voceras De MAPE Pero Por lo menos El día de hoy La situación Va a seguir Tal cual Lo que les espera Para aquellos Que tienen que retornar a casa A eso de las 6 de la tarde El tremendo tráfico Que vamos a tener A esa hora Limpiado Pero Con esa información Y la voz oficial Obviamente Vamos a regresar Más adelante Compañeros Muy bien Genres Estamos contentos La gente que pensaba Que ese tweet Que enviaron ayer Que 6 AM Si abrir hoy día Fue un error Porque no lo van a abrir hoy día Nos armamos de paciencia Va a ser un infierno eso Más adelante Venimos justamente Con la voz autorizada De MAPE Para que nos pueda comentar Que pasó Porque dijeron Que iba a ser 6 AM Y no era nada A esta hora 8.31 René tiene más Así es compañeros Porque Lamentablemente Siguen las granadas Siguen las extorsiones No ha habido consenso En el Congreso Para derogar la ley Que reclaman Que se derogue La 321-108 La de Organización criminal Así es que la Unión De Gremios De Transporte Multimodal Del Perú Anunció la convocatoria A un nuevo paro nacional Ahora nos van a decir Cuando En principio Era el 12 de noviembre Pero parece que se adelanta Porque hemos invitado A unos dirigentes Aquí de transporte Para que nos aclaran La fecha Esto a raíz De la crisis De inseguridad Que afronta el país Exigieron que ante La inseguridad nacional Se realicen Acciones de inteligencia Adecuadas Acciones tácticas Movilización policial Disuasiva Y preventiva Ubicación de puntos críticos Y la activación De medios necesarios En favor de la seguridad De todos los peruanos En sí mismo Que se revise La modificación Que la ley De terrorismo urbano Propone Y que se modifique La ley 32-108 Sobre el crimen organizado Aquí están entonces Walter Carrera Vicepresidente de Azotrani Y Rodrigo Noblecilla Asesor legal De uno de los gremios De transporte Están con nosotros Aquí Y para arrancar El señor Walter Carrera Nos va a orientar Respecto a la fecha Del paro Porque No es el 12 de noviembre Es el 23 de octubre Según me están indicando Acá Buenos días Se adelanta La fecha del paro A todos los televidentes Sí Queremos Manifestar lo siguiente La criminalidad No puede parar No podemos dar más tregua Y permitir más muertos Y la lucha continúa La lucha contra la criminalidad Es constante Entonces Se adelanta o no se adelanta El paro Se adelanta el paro Para el día 23 de octubre 23 de octubre 23 de octubre Es el que pide Se pide el paro La fecha De la mayoría de las voces ¿Por qué? Porque esta ley 32-108 Que se resiste Obviamente A derrogar El congreso Afecta el proceso Porque afecta Porque exige Se exige demostrar Una estructura Imposible A veces Sí, hemos hablado Con Carlos Anderson Pero antes de seguir Con usted Bueno, el punto Están seguros Porque son demasiados gremios Entonces No se sabe bien Si hay consenso Para la fecha Justo Justamente El comité de gremios A través de la coordinadora Nacional de lucha La cual La población Que apoyó este paro Nos ha dado el encargo No tenemos el respaldo La legitimidad De la población Para decirlo Lo siguiente Que el paro va a ser La fecha tentativa Es 23 de noviembre Definitivo 23 de octubre 23 de octubre Y donde estaremos Ratificándolo Con todas las organizaciones Sociales Este jueves Este jueves Que vamos a tener una reunión Donde estaremos Anunciando una conferencia Con todas las organizaciones Sociales De Límica Y a nivel nacional Pero todavía no es definitivo El día jueves Lo definimos Porque tenemos que ser Respetuosos De otras organizaciones Nosotros como Como los organizadores Estamos llevando La fecha tentativa 23 de octubre De acuerdo Entiendo Ahora Señor Rodrigo Noblecía Veamos un ratito El video de Montoya Recibiendo a los transportistas Porque usted tiene Una interpretación De lo que usted se dio ahí A ver Vamos a ver el video De Montoya Rapidito Que recibe Quiero que me escuchen Yo no acepto Matonería Ni amenaza Yo voté por usted Entonces Respeta lo que digo Están hablando De una mentira Respeta a la población Lo primero Somos la población Usted es congresista Y tiene que merecer Nos debe dar respeto A la población Por favor ¿Qué cosa crees que piense? Que comer La población come Al cual va Señor Y entonces Pero nosotros no Somos mí De comer un menú De 5 o 10 soles Ya nos escuchó El almirante Por favor Ustedes también A escuchar Hablen sobre la verdad No hablen sobre fantasías Ni sobre narrativas Cuando hay algo Cuando hay algo Sí ¿Por qué no traes eso? Yo me rindo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Si estamos trabajando Si estoy hablando Algo en serio No se habla Algo en serio Voy a tomar Sus nombres Pero jamás Jamás Algo en Una reunión Señor Noblecía Señor Rodrigo Noblecía Igual un poco Falta de respeto Con el congresista ¿No? Hay que decirlo Efectivamente También acá Walter Y los demás compañeros Me refiero Falta de respeto Con él O sea Es un congresista Sí Públicamente Porque van por una demanda De la derogación De la 32-108 Y es una demanda Que es Seguridad Están pidiendo seguridad Ya Pero ¿Qué le pareció El hecho Que les ofrezca Perdonarles las multas? No Ellos me dijeron Doctor Hay que denunciar eso Porque es un intento Sería un intento De soborno ¿No? Un intento de soborno Públicamente Que te cambio ¿No? Está diciendo Yo prometido ¿Qué les dijo Walter? ¿Qué les dijo? La multa Bueno Yo les prometí Anular las multas ¿No? Entonces Aclara la alusión De que Que el señor Controla Las instituciones Del estado O sea Él es el dueño De la sala ¿Lo toman como un soborno? Claro Porque nosotros No estamos pidiendo Que las multas Se anulen Está en el derecho Administrativo De que las multas Que no cumplan Los requisitos Deben ser nulas O sea Según usted Quiso comprarlo De alguna manera Claro Eso es lo que Se puede apreciar En el video Le está diciendo A mi compañero Yo te ofrecí Anular las multas Porque las demandas Son legítimas Fueron concretos Y expusimos Y todo a nivel nacional Se vio La 3208 Modifica el artículo 317 Del código penal El tipo penal En el crimen organizado Y también modifica Los artículos 2 y 4 De la ley 3077 La ley de crimen organizado Lo que se pedía Lo que se pedía Es que se vuelva La regulación anterior Al texto normativo anterior Que se restituya ¿Por qué? Porque se están blindando Facilitan la criminalidad Y también generan impunidad ¿No? Y eso ¿Y con qué intención? ¿Por qué creen que no quieren derogar la ley? O ni siquiera conversarlo Veíamos a Montoya Que representa a Perú Libre También Bueno Él es de Renación Popular Pero también representa La postura de Perú Libre Y de Fuerza Popular En el sentido Que no van a derogar la ley Ni siquiera Van a conversar Sobre la posibilidad De modificarla ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están Que se blindan Ellos tienen investigaciones Pendientes ¿No? Ante la Fiscalía de la Nación Y también La mitad del Congreso Ha tenido antes ¿No? De entrar a ser congresistas Procesos penales Acuérdate de la ley Soto Esto inicia con la ley Soto ¿No? La ley Soto La de las prescripciones El tema Los plazos La manipulación De los plazos de prescripción Ajá Y también el tema De la exclusión De la responsabilidad penal De los partidos políticos Es un paquete ¿No? De impunidad Que ellos mismos Autogenerado Lo que está impuniendo Es el principio Reserva y ley Claro Pero de acuerdo Es un paquete Hemos hablado acá Del paquete Son varias normas Pero el punto es que No van a derogar Y ni siquiera van a conversar Sobre la posibilidad De derogar Por lo tanto Sí ¿Por qué? Porque hacer eso Significa Dejarlo sin blindaje ¿No? Y ellos saben Que están más De salida Que otra cosa ¿No? Ahora Por eso van a parar De nuevo La demanda principal Sigue siendo La derogatoria De esta norma La demanda principal Fue eso ¿No? Walter Ahora ¿Sigue siendo La derogatoria De esta norma? Bueno La demanda El 94% Manejen No sé No sé si pueden Pueden poner la imagen En algún momento ¿Qué nos puede decir Sobre esas expresiones Señor Walter Entendemos La mayoría De la ciudadanía Apoya La demanda Pero también Subir con machete A un bus Y decirles No circules Complicado ¿No? Nuestra marcha Ha sido pacífica Hemos hecho Todo lo posible Para que sea pacífica Pero como ha sido La sumatoria De varios colectivos Varias organizaciones Este Civiles ¿No? La cual condenamos Esto Y deslindamos Cualquier responsabilidad Y no estamos De acuerdo Con esa No con esa Este ¿Y qué le diría A la ciudadanía Que se incomoda Apoya En su mayoría El paro Pero también Se incomoda Muchísimo Les descuentan El trabajo No puede abrir El negocio En fin Bueno Los escolares Pierden clases Claro Pero en la encuesta Antes del paro Del 10 El 94% De la población Ha dicho Que si está de acuerdo Con el paro De los transportistas Porque estamos parando En defensa De la vida Y por la paz Por último Señor Noblecilla Dicen que están Politizados Politizados Que están siendo Utilizados Por grupos Caviares Etcétera Hay que distinguir Acá del tema Partidario Del tema político Todo lo que hacemos En sociedad Es político Y el problema De la criminalidad Es un problema Económico Social Y por consecuencia Político Lo que ellos Deben de preocuparse Es Por qué dan Ese tipo de leyes Más aún El congreso Que es un tema Político Porque por qué lo hacen Para blindar Partidos políticos Para blindar Dirigentes políticos O sea El tema es político Parece que el asunto Es bastante claro Pero no partidario Entonces en concreto Para terminar Señor Carrera El paro se adelanta No se sabe cuándo Pero se adelanta Se adelanta el paro Esa fecha tentativa Para el 23 de octubre Que el día jueves Lo vamos a ratificar En una asamblea De ancha base El jueves A partir de las 10 de la mañana Tenemos una reunión Y ahí lo definen Ahí lo definimos Estamos hablando De cuántos transportistas Más o menos No solo transportistas O sea Estamos hablando Bien es la convocatoria A nivel de los transportistas Pero con la Con la sumatoria Y la articulación De diversas actividades económicas Todos los gremios Bueno Camarra Estudiantes Mototaxistas Perfecto Perfecto Señor Carrera Muchas gracias a ambos Por estar aquí A ti Rodríguez Continuo con ustedes Compañeros Gracias Muy bien Gracias Realizan 841 ¿Y qué se viene más adelante Que la edición matinal? Bueno Hay un pequeño Que está luchando Por su vida Luego de haber sido Impactado Por un cohetón ¿Qué ha pasado? Rosa María Cabrera Está junto a un padre Quien necesita De nuestro apoyo Rosa Con ese campanazo Porque Katy Sáenz Ella productora de televisión Anunció tan emocionada En este fin de semana Que acabó Su tratamiento De la radioterapia Por este cáncer Que ella padecía ¿No? Y ella cuando camina Y va a tocar la campana Y dice Por fin ¿No? Ella es así como Se da de alta Vamos a escuchar Este emocionante momento Campana tres veces A sonar esta campana Tres veces Con energía Lo que tienes Sin que estudiar Esta etapa He completado Me voy a casa A celebrar Muy bien Y recordar además Que estamos en el mes Que estamos en el mes De la concientización En el mes Rosa De la lucha Contra esta enfermedad Sobre todo El cáncer de mama Así que Felicitaciones Además fuerte abrazo Para Katy Que ha logrado Superar este mal Y esta dolencia Toda la buena vibra Para ti Katy Me dejaros hacer recordar Lo importante Que es la prevención De hacernos siempre Nuestros chequeos Preventivos Para poder evitar Que si existe un cáncer A tiempo se pueda detectar Porque tiene solución El tema es enfrentar Ese pasito Que hoy tenemos temor De será o no será No importa La prevención Es lo que hace La gran diferencia En el tema de cáncer Así que todos A recordar lo importante De este mes Muy bien Muy bien Y bueno 9 y 12 Tenemos más información Para compartir La presencia De un peruano De un peruano Estaba paseando ¿Con quién? Uno diría Bueno Un cachorro Un ratito Un cuya Un cuya Con el cuya No, no, no Este era otro ¿Una qué? Una rata Yo pensé En la película Esa La ratatuy Ratatuy Esa, esa, esa Eso, eso, eso Pero escúchame Ha sido En el metro De Lima Mari Y nos causó sorpresa Cuando revisamos Este video En el observatorio matinal Porque pensábamos Que se trataba De una broma Pero no Estaba con Pero el caballero Se graba ¿No? Porque es ese tipo selfie Que se ha grabado Para volverlo a ver A tu video ¿No? Claramente Es una de las mascotas Un poco convencionales Que se pueden ver Pero te cuento Que hay varios chicos De acá del matinal Que quieren esa mascota También Que se mueren Por una mascota así Pues Muy bien Dejamos esto Del metro de Lima Vamos a ver ahora Que ha pasado En el distrito De San Miguel Esa cámara de seguridad Ve Lo que sucedió Y es que había un policía Que detuvo Detuvo el tránsito Para atrapar Un patito Un patito Un pato Quería cruzar Pero escúchame Que acto de bondad Por parte de la policía Por parte también Por los animales Yo lo veo así Lo que no entiende Es que hace un pato En la avenida de la Marina O sea Yo te entiendo Claro El animalito Hay que rescatar Muy bien al policía Muy bien al policía Ojo No es de ser fuerte Porque el señor Está para el tránsito ¿Qué hace un pato En la avenida de la Marina Cruzando plazas de San Miguel? ¿Qué hace un pato ahí? Se pone debajo De la camioneta De la municipalidad De San Miguel Increíble Y ahí intentan sacarlo Increíble En realidad Bien por los policías Siempre se ven Que le den importancia Que le deben a las mascotas Un pato caminando en la Marina Dejamos a Miguel Y vamos a ver ahora Hacia Piura Y allá en Piura Ah, sí ¿Qué pasó con esta orquesta? La orquesta de Cumbia Ya Y en realidad Amaría que podemos traerlo Sacar al programa ¿Por qué? Cuéntanos Estaban con su dron También con internet Con todo Y estaban ofreciendo Un concierto Con todas las redes sociales Pero no había Ni un solo espectador No fue nadie ¿No habrá sido La prueba de su niño, Mari? Creo que no Quise hacer un streaming Que estaban haciendo No lo sé Pero ellos grabaron Su propio video Ahí está, ¿ves? Y lo rescatable también Es la alegría De ese animador Que están tocando Yo pensé que era Las chicas están con el A ver En Piura A todos los televidentes En Piura Fuerte abrazo Queremos traerlos Aquí al piso En la edición matinal Chicos, no sé cómo se llama La orquesta Pero ya Mari Calixtro También lo ha anunciado Hay que traer a los chicos acá Que vengan Han tenido una buena voluntad Porque mira A pesar que no hay ni un alma La actitud siempre Es la que acá cuentan ¿No? Y ahí justamente Ahí el señor El animador Está O sea La gente Las palmas arriba Las palmas Bueno, no había Ni un grillo respondida Pero la actitud Como dices tú Y queremos traerlos acá Al piso de matinal Para cantar Para deleitarnos con ellos Y conocer un poquito Su historia ¿No? Mira El buen ánimo Claro Con su bailecito Cualquiera Estaría deprimido Sí, pero por supuesto Pero ellos justamente Lo que rescatan las redes sociales La orquesta Súper San Juanero Ahí está Es más La única tropical La orquesta que me encanta A mí También mandó un mensaje Por las redes Y dijo Sigan pa'lante siempre A ver Sí, continúa averiguando Mari Porque queremos dar con la dirección Pero escúchame Lo que me parece Lo que me parece Más anecdótico Es que Hay un perro ahí El único espectador Es un can ¿No? Hay un perro ahí Miren El único que está ahí Que le mueve la cola Pero al menos ¿No? A nada A nada Bueno Ahí está Dejamos Piura Y vamos a ver ahora Otro video Que también es bastante curioso En redes sociales ¿No? ¿Qué dice ahí? Se aceptan yapes Besos o caricias Ah, mira O sea, Julio No, oímos Vamos, Julio Pero, ¿qué es eso? O sea Mira, ese es este El cobrador romántico Le han puesto, ¿no? Porque acepta yapes Y besos o caricias ¿Qué? No, pero bueno Cuidado que acá Bueno, nosotros Esta línea La toma también nuestro Este Hay un chico de Switcher ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué estás diciendo? Metro 90 Que toma esa línea De repente puede dar la caricia No lo sé No sé Porque no pone No especifica a ese señor Lo que tú digas Bueno, curiosidades que suceden ¿No? Que se hacen virales Justamente porque llaman la atención ¿Quién diría eso? ¿No? Ya ¿Qué se tratan yapes Besos, caricias ¿No? Demasiado ¿Quién diría eso? Bueno, ahí está 9 de 16 A esta hora Información en vivo Nos vamos ahora Hacia Comas Y miren ahí en esta Cámara de seguridad Cómo eso sucedió En el fin de semana Hay un nuevo accidente ¿No? Nos comentaba Sofía Gallegos Que acá han habido Más de 10 personas Que han fallecido Más de 30 personas Que han terminado heridas Por tanto accidente Que sucede En este pasaje Mayito Como lo conocen O también Lo han bautizado Como la curva del diablo Ya usted se imaginará Y sacará su conclusión Señoras y señores ¿Por qué le han puesto La curva del diablo? Porque no pasa Absolutamente nada Y está catalogada Como una de las peores obras Hechas en ese distrito Mira qué tal título Por estos bloques Mira, ahí han puesto Un bloque ahí De cemento ¿No? ¿Azón de qué? Parece que los vecinos Están totalmente descontentos Y preocupados ¿Por qué dicen hasta cuándo? Mira, 10 personas Que hayan fallecido Esa curva no la vi En el Hot Wheels ¿Ah? ¿Quién es esa curva? Increíble Pero está en Comas Vamos a enlazarnos ahora Con Sofía Gallegos Para que ella nos pueda comentar Qué está pasando Y qué están buscando También los vecinos en Comas Sofía, buenos días ¿Cómo están compañero? Muy buenos días Bueno, una obra Que fue inaugurada Por el exalcalde de Lima Miguel Romero Quien es el reemplazo De Jorge Muñoz Y los vecinos Y los conductores La han catalogado Como la peor obra De la Municipalidad de Lima Esta es la curva del diablo Como lo comentaban Pero vean ustedes Desde la parte de arriba Cuando ya tú estás a punto de girar Antes de pasar el rompe muelle Te encuentras con esto ¿No? Con unos bloques de concreto Con un montículo de tierra Con unos bloques de plástico Y desde ya dificulta la visión Vas avanzando Como el último accidente registrado Donde una mujer Pasa Evidentemente Hubo una responsabilidad De ella A excesiva velocidad Pasa ese rompe muelle Y más colocado Porque está justamente En una curva Donde cualquier persona Bien En este caso Se No se le llama la atención Otra cosa Se distrae Y podría Incluso salir expulsado Hacia la parte baja De la vía auxiliar Esta es la parte baja De lo que es el pasamallito Entonces continúas Por este lado Y te encuentras Con dos tremendos Pesados bloques De concreto Sobre la vía Uno Que ha quedado tirado Sobre unas piedras Que esto se dio Luego Del pasado accidente Del año 2023 En el mes de julio No se si recuerdan Cuando un auto Terminó empotrado Contra un bus Y lamentablemente Fallecieron cinco personas Hubo cámara de seguridad Comenzamos con la familia Fue terrible Pero en este año En el mes de mayo Otro accidente más Se registró En el que hubo cinco heridos Es decir Si yo bajo Tengo que sisayar A la derecha Para evitar este bloque De concreto Y luego hacia la izquierda Como estamos viendo En este taxi Lo que nos cuentan los vecinos Es que estos bloques De concreto Se colocaron Digamos A modo de contingencia Para que De la parte alta Del cerro Cuando bajen Algunos vehículos No choquen directamente Y evitar más accidentes Pero yo creo Que lejos de ayudar Realmente Está perjudicando A todo conductor Que aquí de verdad Tiene que pasar Con mucho Pero con mucho cuidado Para evitar patinar Para evitar En este caso Salir expulsado Como ocurrió Con el caso De la señora Este fin de semana Justamente llegamos Porque hubo una mujer Que dice Que sufrió Se vació Los frenos Y ella perdió El control de su unidad Y terminó dando vueltas En el mismo lugar Hasta chocar Contra este bloque De concreto Pero ahí Justamente conversando Con algunos conductores Con algunos vecinos Nos dicen que los accidentes Sin exagerar O sea Al mes Tenemos dos o tres accidentes Esta vez Afortunadamente La señora Resultó Con muy Leves contusiones Pero no queremos Definitivamente Más víctimas mortales Lo que hemos averiguado Es que esta es una vía Metropolitana Le pertenece A la Municipalidad De Lima Y ante tanta queja Si efectivamente Se están ejecutando Mejoramiento De la vía La cual Esta es la avenida Belaún de Terry Así la han llamado Pero Lo que dicen Los vecinos Han pasado meses y meses Y siguen trabajando La obra Pero no vemos resultados Señorita Entonces lo que han pedido Es en la parte baja En vez que estén Estos bloques Se coloque Por ejemplo Un semáforo Y ese rompemuelle Este o más arriba O un poco más abajo Porque la instalación De rompemuelle Al menos en esa parte En plena curva Realmente resulta Un inminente peligro Y lo más perjudicado Son los vecinos Que nos dicen Ya no sabemos Ni siquiera Al momento de bajar Por la parte alta Si hacerlo por la vereda Porque nos da miedo Que en cualquier momento Se vaya a despistar Un vehículo Y me vaya a atropellar Miren que es este bloque De concreto Ni siquiera está Al menos parado Como el otro Está completamente destrozado Y esto es a raíz Del accidente Que le había mencionado El año pasado En el mes de junio En el que fallecieron Cinco personas Y bueno Y al menos El otro bloque Que está parado Que como lo vuelvo a repetir Sufre A modo de contingencia Para que el vehículo Que baje De la parte alta De este cerro No vaya a chocar Pero en la noche A veces nos comentan Incluso Que el alumbrado Público No hay luz Entonces ante la poca iluminación Muchos vehículos Hasta han terminado No dándose cuenta De este bloque De concreto tirado Ni tampoco del otro Y terminan chocando Realmente es una situación Muy preocupante Nos hubiera encantado Tener a un vocero De la Municipalidad de Lima En el lugar Para que nos explique Que van a hacer Que soluciones Van a plantear A los vecinos Pero bueno Lamentablemente No lo tenemos Claro Porque esto está en comas Pero recordemos Que la obra fue inaugurada Por Municipalidad de Lima No obstante Un bloque tremendo allí Tienen que ir sorteando Esto lleva un año Tres meses Como desmonte Porque es un desmonte Un año Tres meses En que luego Que ha habido ese accidente Que han fallecido Cinco personas No se retira Que tal Desinterés Por parte del municipio Que no lo haga O está puesto a propósito Para mostrar la destreza De los conductores Así a modo De pista de obstáculo Porque Es de ida y de vuelta De ida Está este bloque tirado Al frente Están de pie Pero igual Los carros Tienen que ir Sorteando Toreando Los concretos Gracias Sofía Este pasamento Con razón Le han puesto La curva del diablo O el infierno No es para menos Repelativo Ojalá que se lo dé un resultado Luego se lo hacen en vivo Honestamente El municipio de Comas Tiene acá la cámara abierta Para que pueda también Declarar si es que así lo desea Para que diga Si es que van a dar Una solución al problema O algún representante De la Municipalidad De Lima Que fue la que inauguró Esa obra Bueno a esta hora 9 y 23 Tenemos para ustedes Información en vivo Hay un niño Un pequeñito Que está luchando Por su vida Tras ser impactado En el vientre En la zona abdominal Por lo que aparentemente Fue un coetón Lanzado por desconocidos Allá en Bagua Y estaban ellos Simplemente En una formación escolar Y fue cuando De pronto El menor Se desvaneció Y como consecuencia Como estamos observando Ahí los profesores Se acercan Y eran coetecidos Que había caído En su vientre Y claro La consecuencia Ha sido gravísima En el menor de edad Por eso es de que Su papá El señor Juan Ha llegado desde Bagua Hacia Lima Están en el hospital Del niño En San Borja Y él dice No, yo no tengo Un lugar donde hospedarme No tengo los recursos Porque si Lo están atendiendo Pero claro Sabemos que la logística También implica Donde me quedo Exacto Y por eso Sabiendo y confiando En su noticiero matinal Que el matinal resuelve Noticiero social Hemos ido al encuentro Del señor Juan Con Rosa Cabrera A quien le damos La bienvenida A las 9 y 24 Buen día Rosita ¿Cómo estás Julio? Mari, ¿qué tal? Muy buenos días Nosotros estamos Estamos el día de hoy Muy preocupados Por la situación De este pequeño De tan solo 12 añitos Él se encontraba En plena formación escolar En el interior De su colegio ¿Y qué es lo que ha pasado? Lamentablemente Al frente de su colegio Estaban celebrando Una fiesta patronal Que justamente Era realizada Por varios vecinos En ese momento Lo que ha sucedido Es que un artefacto Pirotécnico Ha impactado Contra el abdomen Del menor Dejándolo con los intestinos Expuestos Imagínense La escena es de terror De preocupación Porque también En ese instante Alrededor de este pequeño Se encontraban Otros niños De sexto grado De primaria Que fueron testigos De este lamentable hecho Y que obviamente Ha dejado ahora A este menor Internado En el Instituto Nacional De salud Del niño De San Borja Nosotros queremos Comunicarnos Y hemos venido Hasta aquí Hacia el distrito De La Victoria Para conversar Con el señor Juan Y nos pueda Detalles importantes De la salud De su pequeño Porque necesita Toda nuestra ayuda Se vienen varias operaciones Y quiero que nos actualice Por favor Con la información Caballero ¿Cómo se encuentra Su niño En estos momentos? Buenos días Mi hijo Se encuentra En cama Este UCI Quemados Ya realizaron Una operación Que gracias a Dios Nos han dado Buenos resultados Pero No pudieron O sea Parte de su abdomen Ha perdido Y Lo van a hacer Cirugía Plástica Lo van a hacer Transplantes de piel Y Como le digo Nos han dado Buenas noticias Su atención También está siendo Muy buena Y Más adelante Estaremos Informando ¿Cómo Sigue? Claro La evolución Que es lo más importante Ahora Julio María Hay que dar un detalle Que realmente También a nosotros Nos ha Preocupado mucho Porque el pequeño Ha perdido Mucha parte De aquí De su abdomen Va a necesitar Un injerto de piel Para poder Evolucionar Para poder También Más adelante Quizás Recibir otras operaciones Que esperemos También sean favorables Pero lo que se sabe Es que el señor En estos momentos No cuenta con apoyo De ninguna autoridad De su pueblo Tampoco es ayudado Por otras personas Que también Habrían sido Los responsables Además De lanzar Este artefacto Pirotécnico Yo quisiera saber Caballero Usted se dedica Allá En su pueblo Justamente En Bagua Grande Es agricultor Pero aquí Se encuentra desempleado Sí Este Sí Allá en mi pueblo Yo me realizo Este Lo que es Me dedico a la agricultura Y acá No tengo Nada No Este Necesito un trabajo Para Para poder Sustentar Algo de mis gastos Porque Yo prácticamente Estoy en En la calle ¿No? Ahora Esta casita Que estamos viendo A ver si nos acompaña En un momento Mi compañero Javier Minaya La casita que tenemos Más adelante Se la han brindado Unas hermanas De una iglesia También Evangélicas Que le han podido Dar una habitación Un espacio Aquí Para que se pueda quedar Es así caballero A ver nos puede señalar ¿Cuál es la vivienda En la cual usted Está quedando? Justo acá La 790 Aquí Estamos ubicados En avenida La Mar 790 En el distrito De La Victoria Y estamos viendo Que aquí le han dado En el segundo piso Una habitación Al señor Para que pueda quedarse Estos días Pero que es lo que pasa Mari Julio Saben que es lo que sucede Esta situación De este menor De tan solo 12 años Para que se pueda recuperar No va a durar Una semana Dos semanas Puede durar Hasta medio año Y si no es un poco más Mientras tanto El señor No tiene empleo No tiene un trabajo De donde solventar Los gastos De su hijito Y además también De su esposa Y por cierto En Bagua Grande Tiene otros cuatro niños Menores de edad Que lo están esperando Es verdad caballero Dos Son tres Que están en Bagua Grande Abandonados prácticamente O encargados Se puede decir ¿Con su mamá? Porque no se pudo hacer nada Por la preocupación Del caso Del accidente Que ha sucedido Hemos venido incluso Hasta sin ropa Con la ropa De nuestro encima Nomás Usted ha venido Con su esposa Se preguntan Aquí también Nuestros compañeros Los conductores Julio Mari ¿Dónde se encuentra Su esposa En estos momentos? Ella está En el hospital Está en el albergue Y en el hospital Hay albergue Solamente para mujeres Como les repito Yo estoy en la calle Ahorita Solamente con lo que Tiene puesto Caballero ¿Qué recuerdos tiene Quizás De ese momento En el que le llamaron A usted Y le dieron Esa trágica noticia De que su hijito Había sido impactado En el abdomen Por este artefacto Pirotecneo ¿Qué sintió En ese instante En el que recibió Esa llamada Cuando se estaba trabajando? En ese instante De la llamada Que me hicieron Yo estaba Laborando En mi trabajo ¿No? Y En la selva A San Martín Nueva Cajamarca Me Traté De De viajar Al instante ¿No? Cogí lo que pude Como les digo Y Viajé Ahora Vamos a darle Los detalles Para que también puedan Conocer Mucho más De lo que sucedió Ese día Estamos hablando De un accidente Ocurrido El día jueves Mari Julio ¿Y qué es lo que pasó? El señor se encontraba En San Martín En la selva Trabajando como agricultor Le dan esta mala noticia Y tiene que viajar Inmediatamente Hacia Chiclayo Donde estaban Atendiendo al pequeño El pequeño Vive junto a su mamá En Bagua Grande Pero ahí no hay ningún hospital Solamente hay postas Y en Chiclayo Es donde dan Los primeros auxilios A este menor Pero le dicen Que no le van a poder Hacer ningún tipo de operación Porque no tienen Los equipos especializados Es así Que lo han trasladado Aquí Al Instituto Nacional De Salud Del Niño De San Borja Y es lamentable Porque en estos momentos No tienen ningún apoyo económico ¿Se viene otra operación En estos días? Sí Cirugía plástica Que lo van a hacer Y también El trasplante de piel Claro Por el injerto ¿Cómo sería quizás El número de teléfono Al cual podemos comunicarnos Caballero Para darle cualquier tipo De apoyo económico Quizás También Los empresarios Las personas de buen corazón Se pueden sumar A este caso social Que estamos presentando El día de hoy Por favor Su número de teléfono 927 923 657 Repita por favor 927 923 657 A nombre de Juan Núñez Delgado Muchísimas gracias Entonces compañeros Por presentar este caso social Sabemos que Todos los televidentes Del matinal Siempre están Tratando de apoyar Yo también le doy Este abrazo solidario Caballero Para que se dé cuenta Que nosotros también Nos sumamos Aquí a esta historia Queremos que su hijo Se recupere Y vamos a estar al tanto De cada detalle Hasta que nos dé Este final feliz De que se ha reencontrado La familia completa Y van a regresar Contentos A Bagua Grande Con esta historia Regresamos contigo Mari Julio Hasta el matinal Y tenemos justamente En pantalla Rosita Del teléfono El señor Juan Núñez El teléfono De ayuda Yape Para que todas Aquellas personas Quienes han escuchado Este caso Puedan tener un acto Solidario con el señor Imagínense ustedes Simplemente él estaba Su hijito estaba En colegio En formación Es cuando le detona Este explosivo En su vientre Porque había una fiesta Para tornar al costado Él no tiene nada Que ver en el asunto Imagínense ustedes Que tal dolor Para la familia Saber que hacen Hasta lo imposible Para poder tener recursos Para estar aquí en Lima Son de Bagua No tienen que comer No tienen donde quedarse Y tienen tres menores Que se han quedado En Bagua Así que Desde acá Hacemos La invocación A todos ustedes En su casa Tienen el teléfono En pantalla El 927 923 657 Es el teléfono Directo del caballero Que acaban de escuchar Ustedes del padre Familia El señor Juan Para que podamos Ayudarle Con lo poco Que ustedes creen Que no vale Todito Cuenta Todo suma Para poderlo Apoyar A este papito 933 Julio tiene más Gracias Marín Porque ustedes saben Además que El noticiero matinal Es un noticiero Con características sociales Pero también médico Y por eso Vamos a abrir Nuestro bloque médico Matinal Para hablar De las manchas Hormonales Y la edad Y que mejor Que tratarlo Que abordar Este tema Con el doctor Iván Medrano Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Siempre un placer Estar contigo Para este tema Que nos pedían mucho En el QR La gente nos decía Las manchas y tal ¿Tienen un tratamiento? ¿Tienen una solución? Bienvenido Iván Bueno, gracias por la invitación Primero que nada Entender cuál es el concepto De las manchas Tú sabías que El 10% de la población Sufre manchas Muchos confunden A veces que las pieles blancas Tienen más tendencia A mancharse Que las pieles trigueñas Como las nuestras Y es al revés Entonces Estamos en una época Donde por ejemplo La radiación ya cambió Estamos extremadamente alta Según el cenami Y es importante Tener una rutina Para prevenir Ahora Si hablamos de las causas Lo más común Para que la gente Tome en cuenta Es sus previsiones La radiación Es una de las más importantes Hay un factor genético Predisposición Hay pacientes que tienen Más tendencia A mancharse que otros Pero sol Es el número uno ¿No? Digamos que Son distribuidos Básicamente Casi igual En todos los factores Ah, ok Hablas del tema hormonal Radiación El tiempo de exposición Que tiene un paciente Hoy en día Es diferente a la radiación Que había hace 10 años Exacto También podemos hablar De los productos Que uno usa en la piel Incluso de medicación Si hablamos del consumo De antibióticos Como las tetraciclinas Por ejemplo Que los pacientes Hacen más factible Una predisposición A mancharse O de repente Los productos que uno no usa Porque mucha gente No usa bloqueador Tampoco Así es Vamos a dar unos tips Al respecto En cuanto a los tratamientos No vale la pena Todos los pacientes Que desean hacerse Un tratamiento de láser Que hoy es muy común En el consultorio Siempre y cuando No se haya preparado La piel ¿Qué es preparar la piel? A toda la gente Que nos está escuchando Recomendarles Sí, lo que has dicho El uso del protector solar Se debe usar por lo menos Tres veces al día Ocho de la mañana Once de la mañana Dos de la tarde Horas recomendadas Lo que se ha puesto de moda Son los antioxidantes El uso de la vitamina C En la mañana Con un producto medicado Es muy recomendable Si es posible Mayor al 10% Para prevenir El uso de un despigmentante Diario Como por ejemplo El uso de la niacinamida Que está muy de moda El ácido tranexámico Que lo pueden buscar En el componente Dentro del producto medicado Que se les recomiende Iván Y el tema del láser Concretamente ¿Qué beneficios propone? Mire, el láser Puede tratar la pigmentación Puede quitar la mancha Pero también Si el paciente No está preparado Puede producir El efecto contrario Que es manchar Más al paciente Hoy en día Cuando se habla de láser Pues la gente cree Que es un tipo de láser Para todos los tratamientos Y hay diferentes tipos De láser Para cada patología En particular El de las manchas Hoy en día Contamos con una tecnología Como podemos ver acá Por ejemplo Manchas de sol En las manos Y en la cara Pero esta paciente Por ejemplo Que vemos una gran mejoría Si es que no se le preparaba La piel con un producto Y una rutina adecuada Pues se hubiera manchado Más antes de hacer el láser Y más allá de la rutina ¿Cuántas sesiones son necesarias? Por ejemplo En este caso ¿Cuántas aplicó? Esta paciente Más o menos Fueron unas 3 a 4 sesiones Con intervalos de un mes Al paciente de manchas Hay que decirle Que tiene que tener Un poco de paciencia Porque si no Se puede manchar más Esto es una pigmentación Post secuela de acné Una mancha Después de secuelas de acné Igual había que prepararle La piel Y si se hace Un buen tratamiento De preparación Los resultados son mucho mejores Sí, pues el cambio Es absoluto tal y como Lo estamos viendo ¿Es doloroso Iván Este tema o no? Antes sí era muy doloroso Hoy en día La tecnología pues Se ha acomodado Para que sea un tratamiento No voy a decir Que no se siente nada Pero es muy tolerable Más aún Con las asistencias De la anestesia Antópico Que nos puede ayudar A que sea un tratamiento Muy agradable Ahora me imagino Que también dependerá Si es una manchita O algo un poco más Este invasivo En el rostro ¿No? Por supuesto Las manchas Pueden ser superficiales Medias o profundas Y dependiendo Cuál es la causa Que lo desencadene Tiene que ir dirigido El tratamiento Es por eso Que es muy importante Que los pacientes Vayan a su dermatólogo Para que los examine Y vean cuál es la causa Que origina la mancha Y de acuerdo a eso Plantearle un tratamiento ¿Y este tratamiento Puede involucrar De repente Otros anexos Se pueden compaginar Tratamientos? Así es Incluso hay tratamiento Vía oral Como pastillas Que se puede dar Al paciente Para cortar la pigmentación La rutina Del día a día Con los productos adecuados Es determinante No necesariamente Tiene que ser láser Se puede ir De menos a más Con peelings superficiales Peelings nanosomados Cremas despigmentantes Y podemos llegar Incluso a la tecnología De láser Y la gente Que tiene esta duda Muy recurrente En cualquier tipo De tratamiento A la piel ¿Se puede hacer En verano esto? ¿O es preferible Aprovechar ahora Primavera por ejemplo? Si bien es cierto Cuando la radiación Es más baja Es mejor Hoy en día Preparándolos adecuadamente Se puede hacer Un tratamiento Tranquilamente En verano Tomando las previsiones Adecuadas No le vamos a recomendar A un paciente Que después Hace un tratamiento Se vaya a la playa Exponerse Directamente al sol Exacto Pero si Con las previsiones Adecuadas Se pueden encontrar Resultados muy buenos Lo bueno Iván Es que tú Y lo estás diciendo Ahora mismo Hay cosas que uno Como paciente Tiene que tener en cuenta Y que no les vendan Gatos por libre Y que te digan No vamos a hacer magia Desde el minuto uno Y ya está Lo que estoy diciendo Iván Es que hay que tener Mucha paciencia ¿Y dónde te encontramos Iván? En las redes sociales Bueno me pueden escribir A mi Instagram Que soy como Arroba Doctor Rayabajo Iván Medrano Y pues a los que nos escriban El día de hoy Les vamos a sortear Un antioxidante Que es un preventivo Muy adecuado Y que hay que empezar A decirle a la gente Que lo use Muy bien Iván Muchísimas gracias Por estar con nosotros Mari Calixtro tiene más 9.38 hasta ahora Información en Vivo Ahora nos vamos Con la alegría De Pucalpa Porque me han contado Que ahí ha habido Un concurso Sumamente singular Katy ¿Cómo estás? ¿Qué has encontrado Por allá? ¿Cómo están compañeros? Buenos días Acá desde la hermosa Pucalpa Vamos a empezar Con un concurso Que es parte Pues de las actividades Del Vivo Pucalpa Ustedes dirán Mira Acá estos plátanos Estos racimos ¿Para qué? Bueno Porque se va a llevar A cabo El concurso De cargar Estos racimos De plátano Que pesan un montón ¿Cómo se llama Este concurso? Esta es la carrera De costumbrita El concurso De los chaucheros El concurso De los chaucheros Acá los caballeros Van a cargar Acá sus plátanos A ver Quiero ver Que tan pesado Es esto caballero Ah no Pesa Pero no solamente Va a ser eso Sino que van a agarrar Uno Lo van a poner allá Van a agarrar otro Y así son como cinco Pero tú eres un hombre fuerte Claro Claro A ver Quiero ver tu músculo Netamente de Pucalpa Netamente de Pucalpa Claro Inventado con tacacho y cecina Claro Por favor Muéstrame tu músculo papi A ver Ah no Un grito De hombre valiente No Por acá Acá me han dicho Que tú te vas a llevar el premio Claro 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 Que sí Claro Que no Pucalpino fuerte Yes Un grito Un grito por favor De fortaleza Guau Está bien Por acá Amigo Tú estás calladito Pero tú te lo vas a llevar De encuentro todo El grito Guau Vamos a empezar con este concurso Nuevamente explico compañeros La dinámica Y que esto es parte De esta celebración De hermosa Viva Pucalpa Que atrae a turistas Por ende Atrae más trabajo Para la población Aquí en Pucalpa Un lugar de gente amable Mira ya por favor Jesús muéstrales Ellos van a tener que correr Coger ese racimo Ponerlo a la espalda Coger el siguiente Ponerlo a la espalda Y luego regresar Lo podrán hacerlo Vamos a ver Nos ponemos un poquito por acá Jesús ponte a buen recaudo Porque vas a correr Tú no vas a cargar plátano Pero vas a cargar cámara Y empezamos con la carrera A la una A las dos Y a las tres Vamos Qué bonito compañero Estas actividades Que unen a la familia Que también corremos nosotros Que hacen pues Que los ciudadanos Quieran competir sanamente Qué lindo Qué bonitas actividades De verdad Que se están celebrando Aquí en Pucalpa Actividades bonitas Que atraen a más turismo Felicitamos esta iniciativa Y nos quedamos por acá Porque se vienen más concursos Y por supuesto Vamos a seguir informando Y ganó Grito Eso se la llevó Se la llevó Con más actividades Aquí desde Pucalpa Regresamos en breve Qué lindo Cati Muy bien Gracias por todos los detalles Hasta ahora 941 Información en vivo Nos vamos ahora a ver Qué está sucediendo allá En este conocido puente Hacho Porque dijeron que 6 AM Abría Luego Henry Miche Estuvo haciendo las averiguaciones Y le dijeron que es más Hoy día no iban a abrir Entonces Sino a las 942 ¿Qué ha pasado Henry Miche por allá? Uy Dios Compañeros A ver Para hacer un resumen De justamente Lo que nos han comentado Número uno Hoy no van a abrir El puente definitivamente No va a haber apertura Número dos Nos han dicho Que el día de mañana Se va a continuar Y van a finalizar Con el apuntalamiento Que están haciendo En la parte de abajo Que es donde pues Ha chocado Este vehículo menor Este vehículo pesado Perdón Y tercero Que el día miércoles Después de haber acabado Justamente estos trabajos Se va a hacer La supervisión Es decir Compañeros Y sin temor A equivocarme Yo me imagino Que es seguro Que hasta el día miércoles No se va a abrir El puente Y ojo Estuvimos conversando Con la autoridad Justamente de la municipalidad Que nos decía Que hace algún tiempo En el puente Huánuco Donde en estos momentos Están transitando Todos los vehículos Recuerden que por ahí La carga vehicular Está llevándose En ese sector Hace algún tiempo Sufrió lo mismo Pero solamente Fue una viga Esta vez son dos Y no quiero que se asusten Y no quiero ser alarmista Con esta información Pero nos dijeron Que en ese entonces Con esa única viga Se demoraron 45 días Trabajando Solamente de noche 45 días Trabajando Solamente de noche Acá Por lo que nos han dicho Son dos vigas Y se va a cerrar Durante todo el día Entonces Esperemos Yo creo Reitero No quiero ser alarmista Pero esto Esto les va a tomar Un tiempo Esto va a ser Por lo menos Por esta semana Ahora compañeros Yo también me pregunto Recuerden Que el día 18 Hay procesión El día 18 Se cierra también La avenida Tacna Es decir Hablamos de cerrada La avenida Y cerrada La avenida Tacna Julio Te escucho Henry Y una duda Porque a ver Este puente Neurálgico Este puente Es de alto tránsito Lo sabemos Hay mucho malestar Pero hay una cosa Que no podemos dejar De lado tampoco Que es La seguridad Si este puente Tiene que estar cerrado Más de un día Por un tema de seguridad Bueno Va a tener que hacerse Así que lamentablemente Si no ¿Qué hacemos? Yo entiendo Que un montón de gente Va a terminar perjudicada Pero lo peor Es que haya otra tragedia Más bien Lo que yo te quiero preguntar Es ¿Esté cerrado Horas Días O un poco más ¿Han puesto señalización? ¿Hay alguien que se acercaba Siquiera a preocuparse En orientar a la gente Que está allí Y que va a llegar En gran cantidad? Eso compañeros Desde muy temprano Ha estado La gente De la municipalidad De serenazgo Digamos Ha estado también Pues la gente Hasta de ato Estuvo en algún momento Y la policía nacional También continúa En el lugar Tratando de darle El apoyo A los ciudadanos Justamente Ahí hay una persona Mayor Que está también Recibiendo orientación De parte De la gente De serenazgo Porque se desorientan ¿A dónde voy ahora? ¿Cómo hago? Yo me dirijo Al centro de salud Me dirijo A mi trabajo ¿Cómo es que puedo hacer Para transitar? Bueno Pues lamentablemente Son solo ellos Quienes han llegado Si vino la autoridad Compañeros Estuvo con nosotros También pues La gerenta De mantenimiento De puentes Y miren Voy a consultarle A la señora Señora La veo Ya está cansada Me perjudica bastante Mira todo lo que está pasando Tengo que ir a pie Y venir a pie Tengo que ir a como 10 cuadras Imagínense Claro Hay mucha indignación Henry El malestar El malestar De otra persona Por supuesto Compañeros Lo comprendemos Desde acá Y honestamente Claro Si tiene la expectativa Que empezaba a 6 a.m Lo habrían Pero no ha sido así Por supuesto Uno que se pregunta ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la seriedad De la comunicación? Pero bueno Ya lo saben Que hasta el miércoles Al menos Va a estar cerrado Este puente Conocido como Puente H Muy bien Pero bueno Vamos a